¡Gracias! 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 Capítulo 1 Vástago de Terra Coloso Luna rebelde Magnus El Cíclope, Rogald Dorn, Leeman Rush, los nombres que suenan con historia, los nombres que forman la historia. Sus ojos recorrieron la lista, Korax, Acechante Nocturno, Angron, y así sucesivamente a través de un legado de heroísmo y conquista, de mundos reclamados en el nombre del emperador como parte del cada vez mayor imperio del hombre. La emoción a solo el resonar de los nombres en su cabeza. Pero más que cualquiera de ellos era el nombre en la parte superior de la lista. Horus, el señor de la guerra. Lupercal, ella hoy griega o a sus soldados llamarlo así, un apodo cariñoso para su amado comandante. Era un nombre ganado en los fuegos de la batalla, sobre Ulanor, sobre Marder, sobre 63, 19, en un mundo que sus engañados habitantes, conocían como Terra, y miles de otras batallas que aún no habían registrado sus implantes mnemónicos. La idea de que estaba muy lejos de las extensas propiedades de la familia en Kairos y pronta a poner los pies en la espíritu vengativo para registrar la historia viviente, la dejó sin aliento. Pero ella estaba aquí para hacer algo más que simplemente registrar el desarrollo histórico, ella sabía, el fondo de su alma, que Horus era la historia. Ella se pasó una mano por su largo cabello, negro como la medianoche, peinado según un estilo considerado moderno en la corte de Terra, no uno que cualquier persona en esta alejada región del espacio reconocería, haciendo a que sus uñas trazarán un camino descendente por su inmaculada piel. Su característica piel olivácea había sido cuidadosamente moldeada por una vida de riqueza y escultura facial para resultar regia y distinguida, con el toque justo de retraimiento plasmado en la orgullosa línea de su mandíbula. Alta y llamativa, se sentó en su escritorio de madera de arce, una reliquia de familia que su padre con orgullo presumía había sido un regalo del emperador a su tátara tatara abuela, en honor al gran juramento en los rurales. Comenzó a escribir en su tabla de datos con su nemo, pluma dorada, temblando a causa de su entusiasmo. Palabras al azar se arrastraron por la superficie brillante de la tabla, mientras que los cristales orgánicos de la pluma recogían los pensamientos de sus lóbulos frontales. ¿Cruzada? ¿Héroe? ¿Salvador? ¿Destructor? Ella sonrió mientras que borraba las palabras con el golpe de una uña elegantemente manicurada, de borde cuidadosamente pulido, y comenzó a escribir en letra cursiva, con pronunciados barridos de la pluma. Es con gran corazón y un sentido solemne del honor que yo, Petronela Vivar, palatina majoria de la casa Carpinus escribo estas palabras. Por largos años he viajado desde Terra, sufriendo muchas penalidades y molestias. Petronela frunció el ceño y rápidamente borró las palabras que había escrito, ofuscada por haber copiado la antinatural afectación que tanto la enfurecía de los rememoradores que habían sido enviados desde la vanguardia de la Gran Cruzada. Los textos de Sinderman la irritaban en particular, aunque en los últimos tiempos se habían convertido en unos pocos y espaciados entre sí. Diane Flaster había producido algunas sinfonías aceptables, nada que se disfrutaría más de un día o aún menos en los salones de baile terranos y bastante agradables, y los paisajes de Kellan de Roger eran ciertamente vibrantes, pero poseía una hipérbole en el trazo de pincel que ella sentía bastante injustificada. Ignascar casi había escrito algunos poemas pasables, pero ofreció una imagen de la cruzada que a menudo se cree poco favorecedora para una empresa tan maravillosa, en especial sangre por un malentendido, y a menudo se preguntaba por qué el señor de la guerra permitía que salieran de su pluma tales palabras. Se preguntó si tal vez los textos subyacentes de la poesía estuvieran más allá de su alcance, y luego se echó a reír ante la idea de que cualquier cosa podría pasar con alguien como Horus. Ella se sentó en su silla y colocó la pluma en la fuente del leteo, cuando súbitamente la asaltó una duda. Ella era tan crítica con los otros rememoradores, pero aún no había probado su propia valía entre ellos. Podría hacerlo mejor. Podría reunirse con el héroe más grande de su época, un dios como algunos le llamaban, a pesar de que era un concepto ridículo, pasado de moda en estos días, y lograr lo que, en su opinión, no habían logrado hacer. ¿Quién era ella para creer que su insignificante habilidad podía hacer justicia a los poderosos relatos que el señor de la guerra fue forjando en caliente sobre el yunque de la batalla? Entonces se acordó de su linaje y enderezó su postura. No era de la Casa Carpinus, una de las mejores y más influyentes de las casas nobles de la aristocracia terrana. No había sido la Casa Carpinus testigo del ascenso del emperador y su dominio a lo largo de las guerras de unificación, observándolo crecer desde un imperio planetario a otro que se extendía de un extremo a otro de la galaxia recuperando el dominio de la humanidad. Buscando un poco de tranquilidad adicional, Petronella abrió una ajada carpeta de cubierta de cuero con monograma y sacó un fajo de papeles de su interior. La primera pictografía del montón pertenecía a un astartes rubio, de rodillas ante un grupo de sus colegas en tanto uno de ellos presenta un largo pergamino ante él. Petronella sabía que estos eran los llamados juramentos inmediatos, los votos realizados por los guerreros antes de la batalla donde comprometen su habilidad y dedicación a la lucha que se avecina. Un anagrama con las letras seca en la esquina de la pictografía la identificaba como una de las imágenes de Euphrati Killer, y aunque ella se resistía a dar crédito a los rememoradores, la pieza era sencillamente maravillosa. Sonriendo, deslizó la pictografía hacia uno de sus lados, para revelar un pedazo de grueso papel color crema de debajo. El documento llevaba una marca de agua con la familiar águila bicefala, representando la unión del mecánicum de Marte y el emperador, escrito con los trazos cortos y angulares propios del sigilita, trazos y letras a medio terminar que hablaban de un hombre que escribe a toda prisa. La inclinación alzada de las colas de las letras indicaba que había un gran peso sobre mente, sin embargo porque debería ser así, ahora que el emperador había vuelto a terra, no lo sabía. Ella sonrió mientras estudiaba la carta por centésima vez desde que había dejado el puerto de Giptus, a sabiendas de que representaba el más alto honor concedido a su familia. Un escalofrío de anticipación recorrió su espina dorsal cuando oí Diega o Sirena saló lejos, y una voz automatizada, de los altavoces con montura de oro del pasillo fuera de su habitación, anunció que su nave había entrado en el puerto espacial en órbita sobre el planeta. Había llegado. Petrone la tiró de una banda de plata del costado del escritorio y, apenas un instante después, el timbre sonó, ella sonrió, sabiendo sin necesidad de volverse que sólo Magard habría contestado su llamada tan pronto. Aunque él nunca había pronunciado una palabra en su presencia ni jamás lo haría, gracias a la cirugía que se practicaba a los acompañantes de la familia, ella siempre sabía cuando estaba cerca por la inquietud de su nemo pluma, ya que reaccionaba a la picadura del frío acerado de su mente. Se dio la vuelta en su silla profundamente acolchada y dijo. Ábrete. La puerta se abrió sin suavemente y dejó pasar un momento mientras que Magard esperaba el permiso para avanzar en su presencia. Tienes mi permiso para entrar, dijo, y observó como su severo guardaespaldas de 20 años cruzó silenciosamente el umbral de su suite adornada con frescos de oro y escarlata. Cada movimiento suyo era controlado y ajustado, como si su cuerpo entero, desde los músculos, esculpidos de sus piernas hasta sus anchos hombros, estuviera en tensión. Se movió hacia un lado cuando la puerta se cerró detrás de él, sus inquietos ojos dorados barriendo el techo aboberado, las filigranas y las antesalas contiguas en una variedad de espectros buscando cualquier elemento sospechoso. Mantuvo una mano en la empuñadura de su pistola, la otra en la empuñadura de su espada Kirlian de hoja dorada. Sus brazos desnudos llevaban las cicatrices de la cirugía aumentativa, pálidas líneas a lo largo de su pie oscura, al igual que en el tejido alrededor de los ojos que los cirujanos de la casa habían reemplazado con costosos mejoradores biométricos de amplio espectro para que pudiera proteger mejor a la descendiente de la casa Carpinus. Vestido con una armadura dorada recorrida por bandas flexible de plata y electro, Magarda sintió con la cabeza reconociendo que todo estaba bien, sin embargo Petronella le podría haber dicho lo mismo sin recurrir a todas esas maniobras. Pero como sería ejecutado si a ella le sucedía algo desfavorable, suponía que podía entender su cautela. ¿Dónde estaba Beth? Preguntó Petronella, deslizando la carta del sigilita de nuevo en el cartapacio y levantó la nemo pluma de la fuente del leteo. Apoyó la punta en la tabla de datos y aclaró su mente, permitiendo que los pensamientos Magard dieran forma a las palabras que su garganta no podía, frunciendo el ceño al leer lo que aparecía. No tiene por qué estar dormida ahora, dijo Petronella despiértala. Voy a ser presentada al héroe más poderoso de la gran cruzada y no voy a presentarme frente a él con la facha de un estúpido peregrino proveniente de tierra. Búscala y tráela con el vestido de terciopelo, ese carmesí con el cuello alto. Le voy a dar un plazo de cinco minutos. Magarda sintió con la cabeza y se retiró de su presencia, pero no antes de que sintiera la deliciosa emoción provocada por la nemo pluma al temblar en su mano garabateando unas últimas palabras en la tabla de datos. Dita puta. En una de las lenguas antiguas de terra su nombre significaba Día de la Ira y Jonah Haraken sabía que el nombre le estaba bien merecido. Erigida su presencia como algún antiguo dios de un tiempo olvidado, el 10 Irae se presentaba como un gran monumento a la guerra y la destrucción, con su blindada cabeza mirando con orgullo por sobre el personal de tierra reunido a su alrededor, como adorándolo. El titán clase imperato representaba el pináculo del conocimiento y la habilidad del mecánicum, la culminación de milenios de guerra y tecnología militar. El titán no tenía otro objetivo que destruir, y había sido diseñado con todas las afinidades naturales para el negocio de matar que la humanidad poseía. Al igual que algunos otros blindados colosales gigantes de acero, el titán sostenía 43 metros de altura sobre sus piernas fuertemente blindadas, cada uno capaz de transportar incluso una compañía entera de soldados y sus tropas de apoyo con exas. Jonah observó cómo se desplegaba una bandera larga de oro y negro entre las piernas del titán, como el taparrabo de los antiguos salvajes, blasonado con el símbolo de la calavera del Alegio Mortis. Decenas de rizados pergaminos, cada uno con el nombre de una gloriosa victoria ganada por el señor de la guerra, estaban sujetos al estandarte y Jonah sabía que habría muchos más añadidos antes de la finalización de la gran cruzada. Gruesos cables estriados serpenteaban desde los núcleos de poder de los escudos situados en el hangar superior hacia el torso blindado de titán, donde el poderoso reactor de la máquina guerrera era alimentado con el poder de una estrella enjaulada. Su casco de adamantium estaba mellado, mostrando los residuos de la batalla, los tecnoadeptos todavía estaban reparándolo después de la lucha contra el megarácnidos. Presentado así, se trataba de una vista magníficamente humilde, aunque no una que pudiera opacar el dolor de cabeza y la agitación en el vientre producto del exceso de amasec la noche anterior. Gigantescas y estruendosas grúas suspendidas en el techo levantaban tolvas de proyectiles y misiles de largo alcance hasta sus respectivas monturas en las bahías de lanzamiento de armas del titán. Cada arma era del tamaño de una habitación, grandes cañones rotatorios, obuses de largo alcance y un monstruoso cañón de plasma con el poder de arrasar ciudades. Vio cómo la tripulación de artillería preparaba las armas, sintiendo la descarga familiar de orgullo y emoción a medida que se abría camino hacia el titán, y sonrió ante el obvio simbolismo masculino de un titán que se preparara para la guerra. Saltó cuando una camilla cargada con depósitos de proyectiles Volter Vulcan aceleró junto a él, apenas evitándolo, sin aminorar la velocidad a través del caos organizado del personal de tierra, tripulaciones de titán y auxiliares de cubierta. Gritó un alto y la cabeza del conductor se giró hacia él. Mira por dónde diablos vas, maldito idiota, gritó el conductor, levantándose de su asiento y caminando con ira hacia él. ¿Acaso piensa que la tripulación de los titanes puede andar por ahí desbandados como piratas, así que este es mí? Las palabras murieron en la garganta del hombre cuando prestó atención a los botones granates y al emblema de la calavera alada en las bordas de los hombros de la chaqueta del uniforme de Jonaj que lo señalaba como un moderati primus del 10 Irae. Lo siento, sonrió Jonaj, abriendo los brazos en un gesto de disculpa divertido cuando observó al hombre luchar contra la necesidad de decir algo más no ve, jefe, tengo una resaca infernal. De todos modos, ¿por qué diablos está conduciendo tan rápido? Podría haberme matado. Apareció justo delante de mí, señor, dijo el hombre, mirando fijamente a un punto justo por encima del hombro de Jonaj. ¿Lo hice? Bueno. La próxima vez sere más cuidado, dijo Jonaj, alejándose del lugar. La próxima vez fíjese por dónde va. Susurró el hombre en voz baja, antes de subir de nuevo a su camilla y comenzar a rodar. Ten más cuidado de ahora en adelante, Jonaj le respondió al conductor, imaginando los coloridos insultos que el hombre ya estaría maquinando sobre esos malditos miembros de la tripulación de los titanes a la hora de contarle la escena a sus compañeros del personal de tierra. El hangar, aunque tenía más de 2 kilómetros de longitud, le parecía estrecho a Jonaj mientras hacía su camino hacia el 10 Irae, el olor de aceite de motor, la grasa y el sudor no ayudaba para nada a su resaca. La mayoría de los titanes de la Legio Mortis estaba dispuesta para la guerra, los veloces rivers, gruñentes warjunts y los poderosos warlords, así como algunos de los nuevos titanes de la clase Nightgaunt, pero ninguno podía rivalizar con el esplendor de un impresionante titán de la clase Imperator. El 10 Irae superaba a todos en tamaño, poder y magnificencia, y Jonaj sabía que no había nada en la galaxia que pudiera hacerle frente a una máquina de guerra tan temible. Jonaj se ajustó el cuello, sujetó los botones de bronce de la chaqueta y enderezó su cuerpo fornido antes de llegar a los pies del titán. Se pasó las manos por el pelo negro, largo hasta los hombros, tratando de dar la impresión, al menos, de que no había dormido con la ropa puesta. Podía ver la forma delgada y angulosa de Titus Casar, su compañero moderati primus, trabajando detrás de una terminal de control, y no quería sufrir otro discurso sobre las 99 virtudes del emperador. Al parecer, un aspecto elegante era uno de los más importantes. «Buenos días, Tito», dijo, manteniendo un tono ligero. La cabeza de César se hirvió por la sorpresa y rápidamente deslizó un folleto doblado bajo un fajo de informes de aprestamiento. «Llegas tarde», dijo, recuperándose rápidamente. La diana fue hace una hora y la puntualidad es el sello distintivo del hombre piadoso. «No empieces conmigo, Titus», dijo Jonag, abalanzándose y arrebatándole el folleto que Casar había sido tan rápido en ocultar. Casar trató de detenerlo, pero Jonag era demasiado rápido y blandió el folleto Bantel. «Si el príncipe Stuaner te agarra leyendo esto, te vas a convertir un servidor de artillería antes de saber lo que lo golpeó. Devuélvelo, Jonag, por favor. No estoy de humor para otro sermón de ese condenado lectitio divinitatus. Muy bien, voy a dejarlo de lado, solo devuélvelo, ¿de acuerdo?» Jonag asintió y devolvió el papel manoseado a Casar, que se lo arrebató de un tirón y rápidamente lo deslizó dentro de la chaqueta de su uniforme. Frotándose las sienes con la palma de las manos, Jonag dijo. «De todos modos, ¿cuál es la prisa? No es como si la chica debiera estar lista para los controles previos al despliegue, ¿o sí? Te ruego que dejes de referirse a eso como ella, Jonag, que huele a antropomorfismo pagano», dijo. Casar un titán es una máquina de guerra, nada más, acero, a diamantium y plasma, con carne y sangre controlándola. «¿Cómo puedes decir eso?» preguntó Araken, deambulando a lo largo de una sección de acero de la pierna y subiendo los escalones de las puertas en forma de arco que llevaban al interior. Dio una palmada en el grueso panel metálico y dijo. «Ella es obviamente una ella, Titus. Mira las piernas bien formadas, la curva de las caderas, ¿y acaso no nos lleva dentro suyo como una madre que protege a sus hijos por nacer? En la burla se encuentran las semillas de la inviedad», dijo Casar sin el menor rastro de ironía y no lo voy a permitir. «Oh, vamos, Titus», dijo Araken, insistiendo en el tema. «No lo sientes cuando estás dentro de ella. ¿No oyes el latido de su corazón en el estruendo de su reactor, o sientes la furia de su ira en el rugir de sus cañones?» Casar se volvió hacia el panel de monitoreo y dijo. «No, y no quiero oír nada más de sus locuras, ya estamos bastante atrasados en nuestros controles previos al despliegue. El Prínceps Duane clavará nuestras pieles al casco si no estamos listos». «¿Dónde está el Prínceps?» preguntó Jonaj, súbitamente serio. «Con el consejo de guerra», respondió Casar. Araken asintió y bajó los escalones del pie del Titán, uniéndose a Casar en la estación de monitoreo y dejó caer una última puya. «Sólo porque nunca has tenido la oportunidad de disfrutar de una mujer no significa que no estoy en lo correcto». Casar le dedicó una mirada fulminante y dijo. «Basta. El consejo de guerra se acabará pronto y nadie podrá decir que la legio mortis no estaba lista a la hora de cumplir las órdenes del emperador. Querrás decir a las órdenes de Horus», lo corrigió Jonaj. «Hemos hablado de eso antes, mi amigo», dijo Casar. «La autoridad de Horus proviene del emperador. Olvidar eso es muy peligroso. Así era en un tiempo pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que luchamos con el emperador a nuestro lado? En cambio no ha estado Horus siempre junto a nosotros en cada campo de batalla. Indudablemente que lo ha hecho y basta para que yo le siga a la batalla más allá de las estrellas del halo», asintió con la cabeza Casar pero incluso el señor de la guerra tiene que responder ante el Dios, emperador. «Dios, emperador», Siseo Jonaj, inclinándose hacia él al ver que algunos miembros del equipo de tierra volvían la cabeza hacia ellos «Escúchame, Titus, tienes que parar con toda esa basura del Dios, emperador. Un día se lo dirás a la persona equivocada y te romperán el cráneo». Además, incluso el propio emperador afirma que no es un Dios. «Sólo la verdad divina niega su divinidad», dijo Casar, citando su libro. Jonaj levantó las manos en señal de rendición y le dijo. «Muy bien, como quieras, Titus pero no digas que no te lo advertí. Los justos no tienen nada que temer, y... Ahórrate otra lección de ética», Titus suspiró Jonaj, dándole la espalda para observar a un destacamento de soldados del ejército imperial que entró en el hangar, con los rifles láser colgando de la corredera sujeta a uno de sus hombros. «Se sabe ya contra que vamos a estar luchando en esta roca», preguntó Jonaj, cambiando el tema de la conversación «Espero que sean pieles verdes. Todavía nos deben la destrucción del Bulcastor en Ulanor. ¿Crees que serán pieles verdes?» Casar se encogió de hombros. «No lo sé, Jonaj. Importa. Luchamos contra los que se nos ordena a luchar. Simplemente me gusta saber. Lo sabrás cuando regrese el Princeps Tuanet», dijo Casar. «Hablando de eso, ¿no habría que preparar mejor el puente de mando para su regreso?» Jonaj asintió con la cabeza, sabiendo que su compañero Moderati estaba en lo cierto y que había perdido bastante tiempo acosándolo. La reputación del Senior Princeps Esau Tuanet como guerrero temible era bien merecida y se hacía notar en el 10 Irae. A la tripulación de los titanes se les daba más libertad de acción que a la soldadesca común, pero Tuanet no permitía tal laxitud en la tripulación de su titán. «Tienes razón, Titus, lo siento. No te disculpes», dijo Casar, apuntando a la puerta de entrada en la pierna del titán estateristo. Jonaj esbozó un saludo rápido y corrió escaleras arriba, dejando a Casar preparando el titán para repostar. Se abrió paso entre los soldados que se quejaron cuando los hizo a un lado. Algunos levantaron sus voces pero al ver su uniforme, y sabiendo que su vida pronto podría depender de él, rápidamente silenciaron sus objeciones. Jonaj se detuvo en la entrada de la titán, tomándose un instante para saborear el momento, de pie en el umbral. Inclinó la cabeza hacia atrás y miró hacia lo alto de la máquina, hizo una inspiración profunda al pasar por debajo de los símbolos del águila y el rayo que coronaban la puerta y entró en el titán. Quedó bañado en luz roja al apenas entrar en el gélido interior del titán y se abrió camino a través de los pasillos de techo bajo con una familiaridad debida a incontables horas de aprendizaje de la posición de cada remache y perno que sujetaba cada pieza del 10 Irae. No había un rincón del titán que Jonaj no conociese, cada callejón, cada escotilla, cada secreto de éste le pertenecía. Incluso Titus y el prínceps Duanet no conocían al 10 Irae de manera tan profunda como él. Al llegar a la final de un estrecho corredor, Jonaj se acercó a una gruesa puerta de hierro custodiada por dos soldados de negra armadura pectoral sobre las cotas de malla de plata. Cada uno llevaba una máscara modelada con la forma de la cabeza de la muerte de la legión y estaban armadas con un corto bastón eléctrico y una pistola de choque en la funda. Se pusieron tensos cuando hizo su aparición pero se relajaron en cuanto lo reconocieron. Jonaj hizo una seña a los soldados y dijo. Moderati primus pasando de los niveles inferiores a los niveles medios. El soldado más cercano asintió y señaló un panel de vidrio negro al lado de la puerta mientras que el otro sacaba su pistola. El canon de la misma estaba levemente quemado y dos puntas de plata acerada sobresalían amenazadoramente con chispas de luz azul parpadeante entre ellos. Arcos de luz podían salir despedidos y quemar la carne de un hombre hasta el hueso en un estallido de rayos, pero estaba diseñado para no existiera la posibilidad de un peligroso rebote en la estrechez del interior de un titán. Jonaj presionó su mano contra el panel y esperó a que el rayo amarillo la escaneara. Una luz brilló por encima de la puerta verde y el soldado más cercano soldado se acercó e hizo rodar una rueda de escotilla que la puerta. Gracias, dijo Jonaj y cruzó la puerta dirigiéndose a una de las escaleras caracol que ascendía por el interior de la pierna del titán. La estrecha escalera de hierro se enroscaba alrededor de haces de fibra muscular y palpitantes cables de alimentación envueltos en un campo de energía brillante, pero Jonaj no les prestaba atención, demasiado concentrado en las turbulencias de su estómago mientras subía las escaleras. Tuvo que hacer una pausa para recobrar el aliento a mitad de camino, y se pasó la mano por la frente sudorosa antes de llegar al siguiente nivel. A mayor altura, el aire era más fresco gracias a las poderosas unidades recicladoras de aire que dispersaban el calor generado por el escape de los gases de plasma del reactor. Encapuchados adeptos del Mechanicum se afanaban en los parpadeantes paneles de control prestando atención a los niveles de plasma del reactor. Varios tripulantes los saludaron al cruzarse en la estrecha del interior de Titán. Buenos hombres los de la tripulación del 10 Irae, debían de ser buenos o el prínceps Tuanet nunca los hubiera elegido. Todos los hombres y mujeres a bordo del Titán habían sido elegidos personalmente por su pericia y dedicación. Finalmente, Jonax llegó a las estancias de los Moderati en el corazón de la Titán y deslizó su autentificador en la ranura junto a la puerta. Moderati Primus Jonas Araken anunció. Con un chasquido del mecanismo de bloqueo, la puerta se abrió. Dentro había una cámara abovedada con paredes curvas de metal brillante y media docena de aberturas repartidas de manera uniforme a lo largo del techo. Jonax estaba en el centro de la habitación y dijo. Puente de mando, Moderati Primus Jonas Araken. El suelo debajo del brillaba y oscilaba como el mercurio, un disco perfectamente circular de metal como un espejo se formó bajo sus pies y lo elevó desde el suelo. El disco se elevó en el aire y Jonax atravesó un agujero en el techo, pasando a lo largo del tubo de transporte hacia la cumbre del Titán. Las paredes del tubo brillaban con su propia luz interior, y Jonax ahogó un bostezo cuando el disco de plata llegó a su destino y emergió en el puente de mando. El interior de la cabeza del 10 Irae era ancho y plano, con compartimientos empotrados en el suelo a ambos lados del pasillo principal, donde los adeptos encapuchados y servidores estaban conectados directamente a todas las funciones vitales de la máquina colosal. ¿Y cómo está todo el mundo esta hermosa mañana? Preguntó a nadie en particular. ¿Listos para luchar contra los paganos una vez más? Como de costumbre, nadie le contestó y Jonax movió la cabeza con una sonrisa mientras se dirigía al frente del puente, sentiendo cómo retrocedía la resaca ante el solo pensamiento de acoplarse a la interfaz de comandos. Tres sillas acolchadas ocupaban un estrado situado ante el visor táctico verde brillante, cada uno con gruesos haces de cables colgando de los brazos y reposacabezas. Se deslizó más allá de la silla central, la del Príncep Stuanet, y se sentó en la silla de la derecha, acomodándose en el hueco que su cuerpo había acabado con los años en el cuero crujiente. Adeptos, dijo Conectenme. Adeptos con las rojas vestiduras del Mechanicum aparecieron, uno a cada lado, con movimientos lentos perfectamente sincronizados. Tenían finos guantes microcelulares en las manos, con las superficies internas saturadas de implantes mnemónicos conectados a su piel registrando sus signos vitales. Otro adepto bajo un enrejado de plata de sensores encefalográficos sobre su cabeza, y el toque del metal frío contra su piel fue una sensación agradable. No te muevas, Moderati, dijo el adepto detrás suyo con voz opaca y sin vida los dendritos corticales están listos para su implante. Yonahoy griega o el zumbido de las abrazaderas del cuello a medida que algo se deslizaba a los lados de la polla cabezas, desde las comisuras de sus ojos pudo ver reptantes cintas de metal que salían de las pinzas. Se preparó para el dolor momentáneo de la conexión cuando se deslizaron por su mejilla como gusanos de plata buscando sus ojos. Entonces los pudo ver completamente, y los de plata muy fina, cada uno no más grueso que un cabello humano, pero capaces de transportar grandes cantidades de información. Las pinzas apretaron su cabeza con firmeza mientras que los alambres de plata descendieron y penetraron en las esquinas de sus ojos, reptando más allá de su nervio óptico hasta el cerebro, donde finalmente se interconectaron directamente con su corteza cerebral. Gruñó cuando el dolor momentáneo de la conexión pasó a través de su cerebro, pero se relajó cuando sintió que el cuerpo del titán pasó a ser uno con el suyo. La información fluyó a través de él, cuando los dendritos corticales la filtraron a través de porciones de su cerebro que normalmente no se utilizaban, lo que le permitía sentir cada parte de la gigantesca máquina como si fuera una extensión de su propia carne. En cuestión de microsegundos, los implantes post-hipnóticos en las porciones subconscientes de su cerebro ejecutaron los controles previos a la interconexión y el interior de sus ojos se iluminó con los datos de telemetría, estado de las armas, niveles de combustible y un millón de trozos de información que le permitiría al mando este hermoso y maravilloso titán. ¿Cómo se siente? preguntó el adepto, Yonah sonrió. Es bueno ser rey, dijo. Cuando los primeros rayos de luz estallaron en el cielo, Akshah supo que la historia había llegado a su mundo. Ella agarró su colgante fetiche con fuerza, en su mano con garras, sabiendo que ese amanecer nunca sería olvidado por la humanidad, pues anunciaba el día en que los dioses dejarían el mito y la leyenda para forjar el futuro a sangre y fuego. Ella había esperado por este día desde que los grandes guerreros del cielo hubieran traído la palabra de la sagrada misión para la cual ella había sido elegida desde que era poco más que un bebé de brazos. Cuando el gran orbe rojo del sol se elevó en el norte, vientos cálidos y secos trajeron el olor agrio de las flores amargas de las tumbas de emperadores muertos hacia eones. De pie en las montañas, vio el gran día desplegarse por debajo de ella, sus ojos negros, ovalados, derramaron lágrimas de éxtasis por sus arrugadas mejillas cuando las chispas de luz se convirtieron en senderos de fuego cruzando las nubes hacia el suelo. Debajo, grandes manadas de animales domésticos caminaban a través de la sabana verde, dirigiéndose hacia sus abrevaderos en el sur antes de que el día se volviera demasiado caliente para moverse y los rápidos depredadores de colmillos afilados como navajas emergieran de sus madrigueras rocosas. Bandadas de aves de amplia envergadura volaban sobre los picos más altos de las montañas por encima de su cabeza, con sus gritos estridentes pero musicales, anunciando el advenimiento de este día trascendental. Todas las variedades posibles de la vida continuaban su rutina habitual, ajenas a los acontecimientos que cambiarían el destino de la galaxia, prontos a desarrollarse en este mundo sin complicaciones. Este era el día de los días, aunque solo que ella podía saberlo. La primera ola de cápsulas de desembarco aterrizó en el macizo central, exactamente a 16 y 4, hora Zulu. Los chorros de sus retrocohetes crearon columnas de fuego que violaron la atmósfera inferior. Las Stormbirds las siguieron, como gráciles a besterrapiña abatiéndose sobre alguna víctima desventurada. Quemadas y ennegrecidas por el calor de la reentrada, las 30 cápsulas de desembarco levantaron grandes nubes de polvo y tierra. Sus grandes puertas se abrieron con cargas de explosión sonaron estrepitosamente al golpear el suelo de la estepa. 300 guerreros con gruesas armadura de placa, salieron rápidamente de las cápsulas vainas y se desplegaron con precisión mecánica, vinculándose rápidamente con otras escuadras, formando un perímetro defensivo alrededor del trozo de terreno en el centro del lugar de aterrizaje. Las Stormbirds sobrevolaban en círculos por encima de la formación, como si algo se hubiera atrevido a acercarse. Obedeciendo a alguna señal invisible, las Stormbirds rompieron la formación y se elevaron cuando la forma cuadrada de una Thunderhawk descendió de las nubes, su vientre ennegrecido y formando estelas de color blanco azulado. La nave más grande protegía a una más pequeña, como una gallina protege a sus pollitos, escoltándola a la superficie, donde aterrizó en una nube ondulante de polvo rojo. Las Stormbirds se alejaron un tanto realizando circuitos de patrullaje establecidos de antemano cuando la rampa delantera de la Thunderhawk gimió al abrirse, con el silbido de ráfagas de aire presurizado desde el interior. Diez guerreros vestidos con los yelmos crestados y la brillante armadura de placas de los hijos de Horus marcharon desde la nave, con capas de muchos colores ondeando en sus hombros. Cada uno llevaba un bolter dorado cruzado sobre el pecho, sus cabezas volviéndose de izquierda a derecha en busca de amenazas. Tras ellos apareció un dios viviente, su armadura reluciente de oro y verde mar, con un manto de púrpura real enmarcándolo perfectamente. Un único ojo rojo estaba tallado en su coraza y una corona de laureles se asentaba sobre su frente perfecta. Davin, suspiró Horus nunca pensé que vería este lugar de nuevo. Capítulo 2 Estás sangrando Una buena guerra Hasta que la galaxia arda Un tiempo para escuchar Mersadí Olyton se obligó a mirar la hoja del arma que se dirigía hacia Loken, a sabiendas de que sin duda podía poner fin a su vida. Pero, como siempre, él se balanceó a un lado de la estocada letal con una velocidad que desmentía la masividad de su cuerpo a Astartes, y levantó su espada a tiempo para bloquear otro corte punzante. Un pesado garrote buscó su cabeza, pero él había previsto, obviamente, el golpe y se agachó cuando pasó sobre él. Las armaduras de la jaula de ejercicios resonaron cuando las armas mecánicas oscilaron, apuñalaron y cortaron a través del aire, buscando desmembrar el enorme corpachón del guerrero Astartes. Loken gruñó, su duro y musculoso cuerpo cubierto por una capa brillante de sudor, cuando la hoja marcó su brazo. Mercedes hizo una mueca al ver como un hilo de sangre corría por su bíceps. Por lo que ella podía recordar, era la primera vez que lo había visto herido en la jaula de ejercicio. El sonriente gigante rubio, Sedire y Vipus, el amigo de Loken, hacía tiempo que habían dejado las salas de entrenamiento, dejándola a solas con el capitán de la 10, compañía. Alagado porque ella le había pedido verlo entrenar, pronto se encontró deseando que se termine esta sesión a fin de que pudieran hablar de lo que había pasado en Davin y los eventos que ahora les llevaban a la guerra en su luna. Sentada en los fríos bancos hierro de las jaulas de ejercicios, ya había almacenado más imágenes en sus relés de memoria de las que nunca necesitaría. Por otra parte, para ser honesta, la enorme, desesperada obsesión en este combate mostrada por Loken era de algún modo inquietante. Ella lo había visto entrenar varias veces, pero siempre había sido un complemento a sus conversaciones normales, nunca el foco. Esto, se trataba de otra cosa. Era como si el capitán de los lobos lunares, no, los lobos lunares no, se recordó, los hijos de Horus. Cuando Loken desvió otro golpe de la hoja, ella miró su cronómetro interno de nuevo sabiendo que tendría que salir pronto. Car casi no esperaría, su apetito prodigioso prevalecería sobre cualquier noción de cortesía hacia ella, y se llevaría el almuerzo de los iteradores a los camarotes de la nave sin ella. Había grandes cantidades de vino gratis allí, a pesar de la dedicación renovada de Irnas a la causa de la rememoración, a ella no le gustaba la idea de una mezcla heterogénea de alcohol cruzándose en su camino de nuevo. Empujó a un lado los pensamientos sobre Car casi cuando hoy llega o el silbido mecánico de la jaula al abrirse y comenzó a repicar una campana. Loken salió de la jaula, su pelo rubio un poco más largo que la última vez que lo había visto, pegado al cuero cabelludo y la cara llena de pecas ligeramente enrojecida por el esfuerzo. «Estás herido», dijo, pasándole una toalla desde el banquillo. Él miró hacia abajo, como si ignorase la herida. «No es nada», dijo, enjugándose la sangre ya coagulada. Su respiración consistía en pequeños jaleos y ella trató de ocultar su sorpresa. Ver a un Astartes sin aliento le era totalmente ajeno. ¿Cuánto tiempo había estado entrenando antes de que ella hubiera llegado a las salas? Loken se limpió el sudor de la cara y la parte superior del cuerpo mientras se abría camino a su cámara personal de armas. Mersary lo siguió y, como de costumbre, no pudo dejar de admirar la pura perfección de su físico mejorado. Las antiguas tribus de la hegemonía olímpica llamaban a estos especímenes de la perfección física a Donian, y la palabra se ajustaba a Loken como lo hacía la armadura Mark IV. Casi sin pensarlo, Mersary tomó una pitografía de la imagen de su cuerpo. «Me está mirando», dijo Loken, sin volverse. Momentáneamente aturdida, dijo. «Lo siento, no quise». Se echó a reír. «Estoy bromeando. No me molesta. Si he de ser recordado, me gustaría que fuera en mi mejor momento y no como un viejo desdentado babeando sobre mis gachas. No me imagino a Astartes viejos», contestó ella, recuperando la compostura. Loken se encogió de hombros, recogiendo una bambrace tallada y un paño para pulir. «No sé si lo hacemos. Ninguno de nosotros ha vivido lo suficiente como para saberlo. Su comprensión de las cosas no dichas le dijo que ella podría utilizar este punto de vista en un capítulo de sus memorias, si él quería hablar más sobre el tema. La melancolía de los inmortales, o la paradoja de una eternidad inmutable en el flujo de constante cambio de los tiempos, como moscas atrapadas en el ámbar de la historia». Se dio cuenta de que estaba delante de él y le preguntó. «¿Eso te molesta, no envejecer? ¿Hay alguna parte de ti que quiere hacerlo?» «¿Por qué iba a querer envejecer?» preguntó Loken, abriendo su lata de polvo de parapulir para aplicarlo al abambrace, con su nuevo color, un verde pálido metalizado, un tono aún poco familiar para ella. «¿Y tú? No», admitió ella, tocando inconscientemente la piel negra y suave de su cuero cabelludo sin pelo. «No, yo no. Para ser honesta, me da miedo. ¿Te asusta? No. Ya te lo he dicho, no estoy diseñado para sentir miedo. Ahora soy poderoso y fuerte. ¿Por qué querría cambiar eso? No lo sé. Pensé que si envejecieras tal vez podrías, ya sabes, retirarte algún día. Una vez que la cruzada termine quiero decir. Termine. Sí, una vez que la lucha se acabe y el reino del emperador se restaure». Loken no respondió de inmediato, en su lugar continuó puliendo su armadura. Estaba a punto de hacer la pregunta de nuevo cuando dijo. «No sé si terminará alguna vez, Mersady. Desde que me uní al Murnival, he hablado con varias personas que parecen pensar que nunca vamos a terminar la gran unificación. O si lo hacemos, que no va a durar». Ella se echó a reír. «Parece que has estado pasando mucho tiempo con Ignace. Su poesía ha dado un giro sensiblero otra vez». Él negó con la cabeza. «No. Entonces qué es? ¿Qué te hace pensar así? Los libros que te ha prestado Sinderman». «No», repitió Loken, sus ojos gris pálido oscurecieron a la mención del venerable reiterador principal, y ella sintió que no le iba a sacar más sobre el tema. En su lugar, almacenó esta conversación para otro momento, uno más afín a estos pensamientos extrañamente sombríos. Ella decidió hacer otra pregunta y dirigir la conversación en una dirección más optimista, cuando una sombra cayó sobre ellos y se volvió para ver la forma masiva, como una losa, del primer Capitán Abaddon elevándose sobre ella. Como de costumbre, su pelo largo estaba sujetado con un moño plateado y el resto de su cuero cabelludo completamente afeitado. El Capitán de la Primera Compañía de los Hijos de Horus estaba vestido con uniforme de combate sencillo y llevaba una espada monstruosa con un borde labrado. Él miró con desaprobación a Mercedes. «Primer Capitán Abaddon» empezó, inclinando la cabeza, pero él la cortó. «Estás sangrando», dijo Abaddon y tomó el brazo de Loken con su ponderosa mano, el tono sonoro de su voz acentuando su mole. «¿La máquina de combate probó sangre hasta artes?» Loken se miró los músculos abultados, allí donde había cortado la hoja a través del tatuaje negro con el águila de dos cabezas. «Sí, ese kill, fue una sesión larga y estaba cansando. No es nada». Abaddon gruñó y dijo. «¿Te estás volviendo blando, Loken? Tal vez si pasas más tiempo en compañía de guerreros que de poetas molestos y escribanos curiosos estarías menos proclive a la fatiga como yo». Tal vez estuvo de acuerdo Loken, y Mersady pudo sentir la tensión cisporroteando entre los dos astartes. Abaddon cabeceó ligeramente hacia Loken y le obsequió una última mirada antes de dejar a las jaulas de entrenamiento con su espada zumbando con un siseo gutural. Mersady miró como los ojos de Loken seguían a Abaddon, y vio algo que nunca esperaba ver allí, cautela. «¿Qué fue todo eso?» preguntó ella. «¿Tiene algo que ver con lo sucedido en Davin?» Loken se encogió de hombros. «No puedo decirlo». Davin. Melancólicas ruinas dispersas a lo largo de sus desiertos, hablaban de una cultura civilizada, pero la anarquía de la noche vieja había destruido todo lo que la sociedad había construido alguna vez, muchos siglos atrás. Ahora Davin era un mundo salvaje barrido por los vientos cálidos y áridos y horneado bajo el feroz brillo de un sol rojo. Habían pasado seis décadas desde que Loken había puesto un pie en Davin, aunque en aquel entonces era conocido como 63.8, siendo el octavo mundo anexionado por la 63, Fuerza Expedicionaria. La anexión no lo había mejorado mucho en su opinión. Su superficie era de arcilla dura, con agrupaciones de matorrales y bosques de altos y fuertes árboles perfumados. Las viviendas se limitaban a pequeños pueblos primitivos ubicados a lo largo de los fértiles valles de los ríos, aunque había muchas tribus nómadas que hacían su camino solitario a través de los extensos desiertos infestados de serpientes. Loken recordaba las batallas que había peleado para que este mundo en la anexión, cortos conflictos con las castas guerreras autóctonas que se hacían la guerra unas contra otras, y cuyos conflictos fratricidas casi las habían borrado. Aunque superados en número y sin posibilidades de vencer, habían luchado con gran coraje, antes de ofrecer su rendición después de hacer todo lo que exigía el honor. Los lobos lunares habían quedado impresionados por su coraje y disposición a aceptar el nuevo orden en su sociedad y su comandante aún no era el señor de la guerra había ordenado que sus guerreros aprendieran algo de estos valientes opositores. A pesar de que las tribus se habían separado del genoma humano por milenios de aislamiento y compartían pocos rasgos físicos con los colonos que vinieron después de los astartés, Horus había permitido que los salvajes permanecieran, en vista de su entusiasta aceptación de la forma imperial de vida. Iteradores y rememoradores todavía no se habían convertido en parte oficial de las flotas cruzadas, pero los civiles y académicos que pulguraban a la sombra de las fuerzas expedicionarias, se movían entre la población y promulgaban la gloria y la verdad del imperio. Habían sido recibidos con los brazos abiertos, en gran parte gracias al trabajo diligente realizado por los capellanes de la Legión XVII, los portadores de la palabra, como consecuencia de la conquista. Había sido una buena guerra, se ganó rápidamente y, para los lobos lunares, sin derramamiento de sangre. El enemigo derrotado se incorporó de forma rápida y eficaz, permitiendo al comandante dejar a Corcerón de los portadores de la palabra para completar la tarea de llevar la luz de la verdad y la iluminación a Davin. Sí, había sido una buena guerra, o eso pensaba. El sudor le corría por la parte posterior de la cabeza y por el interior de su armadura, su brillo verdoso metalizado, todavía nuevo y sorprendente para él, a pesar de que habían pasado meses desde que la había pintado. Podía haber dejado el trabajo a uno de los muchos artífices de la Legión, pero íntimamente sabía que debía ocuparse de su equipo de batalla personalmente, y por lo tanto él mismo había pintado cuidadosamente cada segmento del blindaje. Se perdió el brillo original de las placas blancas, pero el señor de la guerra había decretado que un nuevo color se adoptara para acompañar al nuevo nombre de la Legión, los hijos de Horus. Loken recordó los aplausos y los gritos de adoración a los pies del señor de la guerra cuando el anuncio se había extendido a través de la expedición. Los puños agitaron el aire y las gargantas se enronquecieron con los gritos de júbilo. Loken se había unido al resto de sus amigos, pero una ola de inquietud recorrió su ser al oír el nuevo nombre de su amada Legión. Torgadón, siempre bromista, se había dado cuenta a la sombra momentánea que pasó por su rostro y dijo. ¿Qué pasa, querías que fueran los hijos de Loken? Loken sonrió y dijo. No, no es justo. ¿Qué es justo? ¿No nos merecemos esto? ¿No ha ganado el comandante este honor? Por supuesto, Tariq asintió con la cabeza Loken, gritando para hacerse oír por encima del ruido ensordecedor de los aplausos de la Legión más que nadie, se lo ha ganado, pero ¿no te parece que el nombre lleva un tufillo de autoengrandecimiento? Autoengrandecimiento frío otorgado en los rememoradores que te siguen como perros falderos te deben estar enseñando nuevas palabras. Vamos, disfruta de esto y no pongas cara de culo. El entusiasmo de Tariq resultaba contagioso y Loken se había encontrado una vez más, animando hasta dejar la garganta en carne viva. Casi podía sentir la crudeza de nuevo al respirar profundamente los vientos amargos que soplaban desde el norte, deseando poder estar en otro lugar ahora mismo. No era un mundo sin belleza, pero a Loken no le gustaba Davin, aunque no podía decir exactamente lo que le molestaba al respecto. Un agrio malestar se había establecido en su vientre durante el viaje de Senovia a Davin, pero lo había apartado de sus pensamientos mientras marchaba por delante del comandante en la superficie del planeta. Para alguien proveniente de las pesadillescas cavernas del mundo industrial de Tonia, Loken no podía negar que los grandes espacios abiertos de Davin eran de embriagadora belleza. Al oeste de ellos, los elevados picos de las montañas parecían arañar las estrellas, hacia el norte, Loken sabía que existían valles que sondeaban las profundidades de la tierra y las tumbas de los reyes antiguos. Sí, habían librado una buena guerra en Davin. Porque entonces los portadores de la palabra los habían llamado aquí otra vez. Unas horas antes, en el puente de la Espíritu Vengativo, Malogarst había activado la pantalla de datos que tenía en la garra retorcida que tenía en lugar de la mano, la piel fundida y húmeda, de color rosado, a pesar de los esfuerzos de los apotecarios de la Legión para restaurarla. Había explorado el contenido del comunicado en la pizarra una vez más, enojado por el tono del lenguaje utilizado por el peticionario. No le gustaba la idea de mostrar el mensaje al señor de la guerra y por un instante se preguntó si podía ignorarlo o pretender que la misiva no le había llegado nunca, pero Malogarst no había llegado a ser su palafranero mediante el ocultamiento de las malas noticias. Suspiró, en estos días las palabras de los administradores llevaban el peso del emperador y, aunque Malogarst quisiera, no podía ignorar este mensaje en particular. El señor de la guerra no estaría de acuerdo, pero Malogarst tenía que decírselo. En un momento de debilidad, Malogarst dio la vuelta y salió cojeando por la cubierta del Estrategium hacia el santuario del señor de la guerra. Dejaría la pizarra sobre la mesa del señor de la guerra, para que la encontrara por sí mismo. Las puertas del santuario se deslizaron suavemente hacia los lados, revelando el interior oscuro y tranquilo. Malogarst disfrutó de la soledad del lugar sagrado, la frescura del aire alivió el dolor de su piel en carne viva y de la columna vertebral torcida. El único sonido que rompía el silencio del santuario era el estertor en su garganta, la curvatura anormal hacia atrás de su espalda ejercía una presión indebida en sus pulmones. Malogarst se arrastró dolorosamente a lo largo de la mesa ovalada de superficie lisa, para colocar la pizarra en su cabecera, donde se ubicaba el señor de la guerra. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que el Murnival se reunió aquí, pensó Malogarst. Buenas noches, Mal, dijo una voz cansina desde las sombras. Malogarst se volvió sorprendido hacia la fuente de la voz, dejando la pizarra en la mesa, listos para reprender a quien había tenido la osadía de violar el santuario del señor de la guerra. Una forma se desprendió de la oscuridad y Malogarst se relajó al ver las características familiares del comandante, misteriosamente iluminado de rojo por la luz de su gorguera. Completamente vestido con su armadura de batalla, el señor de la guerra se sentó en la parte posterior del oscuro santuario, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Mi señor, dijo Malogarst ¿está todo bien? Horus se quedó mirando el enlosado del suelo del santuario al tiempo que frotaba las palmas de sus manos contra su cráneo afeitado. Su noble rostro estaba bronceado por el sol y sus ojos estaban profundamente sombríos. Malogarst esperó pacientemente la respuesta del señor de la guerra. No lo sé, Mal, dijo Horus. Malogarst sintió un escalofrío de viajando por su ruinosa espina dorsal al oír las palabras del señor de la guerra. Sin duda, había oído Mal. Imaginar que el señor de la guerra no sabía algo era inconcebible. ¿Confías en mí? Horus preguntó de repente. Por supuesto, señor, respondió Malogarst sin pausa. Entonces, ¿por qué dejas esto aquí y no te atreves a llevármelo directamente? Preguntó Horus, acercándose a la mesa y levantando pantalla de datos. Malogarst vaciló. Otra carga no necesaria, mi señor. Una rememoradora de terra, una con amigos en lugares altos parece, el sigilita, por ejemplo. Petronella Vivar de la casa Carpinus, dijo Horus al leer el contenido de la pizarra se de su familia. Sus antepasados fueron testigos del ascenso de mi padre, en los días anteriores a la unificación. Lo que exige, escupió Malogarst, es ridículo. ¿Es así, Malogarst? ¿Acaso soy tan insignificante que no merezco el recuerdo? Malogarst se sorprendió. ¿Señor de qué estás hablando? Es el señor de la guerra, elegido por el emperador, amado por todos, para ser su representante en este gran esfuerzo. Los rememoradores de esta flota pueden registrar todos los hechos de los que han sido testigos, pero sin usted no son nada. Sin usted, todo ese trabajo no tiene sentido. Usted está por encima de todos los hombres. Por encima de todos los hombres. Serío entre dientes. Horus me gusta el sonido de eso. Todo lo que siempre quise hacer era dirigir esta cruzada a la victoria y completar el trabajo de mi padre me dejó. Usted es un ejemplo para todos nosotros, señor, dijo Malogarst con orgullo. Supongo que es todo lo que un hombre puede esperar para su vida. Asintió con la cabeza, Horus, dar el ejemplo y, después de muerto, el ser una inspiración para la historia. Tal vez ella pueda ayudarme a cumplir con ese noble ideal. ¿Muerto? Usted es un dios entre los hombres, señor. Inmortal y amado por todos. Ya lo sé, gritó Horus y Malogarst retrocedió ante su repentina furia explosiva. Seguramente el emperador no habría creado un ser como yo, con la capacidad de vislumbrar el infinito, para existir únicamente por un breve lapso de tiempo. Tienen razón, Mal, tú y Erebus, ambos. Mi padre me hizo inmortal y la galaxia debe saber de mí. Dentro de diez mil años a partir de ahora quiero que mi nombre sea conocido en toda la galaxia. Malogarst asintió con la cabeza ante la embriagadora convicción del señor de la guerra, dejándose caer dolorosamente sobre una rodilla en actitud de súplica. ¿Qué quieres que yo haga, mi señor? Dile a esta petronella vivar que puede tener su audiencia, pero que tiene que ser ahora, dijo Horus, su arrebato temible bastante olvidado, y dile que si me impresiona, permitiré que sea mi documentalista personal durante el tiempo que ella desee. ¿Estás seguro de esto, señor? Lo estoy, amigo mío, sonrió Horus ahora ponte de pie, yo sé que te resulta doloroso estar de rodillas. Horus ayudó a Malogarst a levantarse y suavemente colocó su guante blindado en el hombro de su palafranero. ¿Me seguirás, Mal? preguntó el señor de la guerra. Sin importar lo que ocurra. Tú eres mi amo y señor, respondió Malogarst. Lo seguiré hasta que la galaxia arda y las estrellas se apaguen. Eso es todo lo que pido, amigo mío, sonrió Horus. Ahora vayamos a ver lo que Erebus tiene para decir. ¿Davine? ¿Quién hubiera pensado que alguna vez estaría de vuelta aquí? Dos horas después habían aterrizado en Davin. La comunicación de Erebus de los portadores de la palabra que había llevado a la 63, Expedición a Davin había hablado de un viejo conflicto en los asentamientos, pero no había dicho nada de su causa o de los participantes. Después de la masacre y de la posterior extracción desesperada de Estranus, Loken esperaba una zona de guerra de ferocidad implacable, pero esta zona de guerra, si es que se podía llamar así, era un silencio mortal, cálida y pacífica. No sabía si estar decepcionado o aliviado. Horus había llegado a la misma conclusión, no mucho después de haber aterrizado, olfateando el aire de Davin con un dejo de reconocimiento. No hay guerra aquí, había dicho. No hay guerra, Abaddon había preguntado cómo puedes afirmarlo. Se aprende, ese kill, dijo Horus el olor a carne quemada y metal, el miedo y la sangre. No hay nada de eso en este mundo. Entonces, ¿por qué estamos aquí? preguntó Aximando, sacándose su casco emplumado. Parece que estamos aquí porque hemos sido convocados, respondió Horus con un tono oscuro. A Loken no le había gustado el sonido de la palabra convocado saliendo de los labios del señor de la guerra. ¿Quién se atrevería a convocar al señor de la guerra? La respuesta llegó cuando una columna de polvo creció en el horizonte y ocho vehículos cuadrados se dirigieron hacia ellos a través de la estepa. A la sombra de las Stormbirds que habían llegado con el señor de la guerra, en los vehículos negro acerados ondeaban los estandartes en sus antenas box, adornados con la heráldica de una legión astartes. Desde el rino de mando, un enorme trofeo devocional se erguía en el glacis blindado, adornado con águilas reales, libros y relámpagos tallados en la pislázuli. Erebus, escupió Loken. Cállate, advirtió Horus cuando el rino se hubo acercado, y déjame hablar a mí. Curiosamente, la yurta olía a manzanas, aunque Irnascar casi no podía ver fruto alguno en ninguna de las bandejas de madera tallada que sólo acumulaban cortes de carne que parecían un poco rústicos para su paladar sibarita. Podía jurar que olía a manzanas. Miró a su alrededor en el interior de la yurta, preguntándose si tal vez proviniera de alguna de las bebidas que se ofrecían. Un lugareño de cara peluda con impenetrables ojos negros le ofreció un recipiente poco profundo lleno de algún licor local, una mezcla de mal aspecto que olía a leche cuajada, pero después notar una mirada reprobadora de Euphrati Killer, declinó cortesmente. Al igual que la bebida, la yurta era rústica, pero tenía una majestad primitiva que apelaba a lo romántico en él, a pesar de que era lo suficientemente astuto para saber que Primitiva estaba muy bien a menos que tuviera que vivir en ella. Casi un centenar de personas llenaban la yurta, oficiales del ejército, los adeptos Estrategium, unos pocos rememoradores, escribas y ayudantes militares. Todos habían acudido al consejo de guerra del comandante. Paseó su mirada por el interior lleno de humo. Carca si había visto que estaba en ilustre compañía, Héctor Barbarús, comandante en jefe del ejército, estaba al lado de un astartés gigante semi-encorvado envuelto en una túnica de color crema, que sabía Carca si no debía ser otro que el palafranero del señor de la guerra, Malogarst. Una figura seria, con el uniforme negro de un comandante de titán se cuadró en la vanguardia de la reunión, y Carca si reconoció la gruesa figura del prínceps Esau Tuanet, comandante del titán Imperator X Irae. El titán de Tuanet había liderado a la flota de enormes máquinas de batalla hacia el corazón del territorio megarácnido en muerte y ganándose así para la legio mortis la mayor parte de la gloria. Carca si recordó cuando el enorme titán se alzaba sobre la presentación arquitectónica que Peter Egon Momus había hecho en 63-19 y se estremeció. Incluso inmóvil, había provocado una reacción intensa en él, y el pensamiento del increíble poder destructivo podía desatarlo obligó a sacárselo de la cabeza. La sibilante colección de amortiguadores plateados y engranajes girando sobre retazos de carne, envueltos en una forma vagamente humanoide debía ser el adepto mecanicum regulus. Carca si vio suficiente bronce y medallas colgando de hinchados pechos uniformados para equipar a un batallón. A pesar de la presencia de semejantes figuras, Carca si ahogó un bostezo, mientras él y el resto de la audiencia escuchaba como el principal maestro de la logia davinita, TSR, realizaba un extraño canto en la lengua local. Si bien era interesante haber a los bizarros, casi humanos habitantes locales, Carca si sabía que testificar simplemente esta interminable ceremonia de bienvenida no podía ser la razón por la cual el capitán Loken había autorizado su presencia en el consejo de guerra. Un iterador llamado Yelten traducía el discurso del sacerdote al gótico imperial, el preciso timbre modulado de su voz llevaba las palabras hasta los bordes de la yurta. Digan lo que digan de los iteradores, pensó Carca si, sin duda pueden hacerse oír hasta la última fila. Hasta cuando va a durar esto, susurró Eufrati Killer, inclinándose hacia él. Vestida con su uniforme de combate, botas gruesas del ejército y un ajustado chaleco blanco, Killer miraba cada centímetro de la valiente fronteriza cuando va a llegar el señor de la guerra. No tengo idea, dijo Irnas, echando un vistazo por su escote. Una cadena de plata fina colgaba de su cuello, lo que sea que estuviera colgando de él, quedaba oculto bajo la tela de la parte superior. Mi cara está aquí, Irnas, dijo Eufrati. Lo sé, mi querida Eufrati, dijo, pero estoy terriblemente aburrido ahora y ver esto es mucho más agradable. Ríndete Irnas. Nunca va a suceder. Se encogió de hombres. Lo sé, pero es una ficción agradable, mi querida, y la imposibilidad absoluta de una búsqueda no es razón para abandonarla. Ella sonrió e Irnas supo que probablemente estaba un poco enamorado de Eufrati Killer, para ser honesto, se sorprendió al verla aquí debido a que sabía de sobra que el tiempo transcurrido desde que la bestia Xenos la había atacado en las cabezas susurrantes había sido difícil para ella. Ella había perdido peso y llevaba su pelo rubio peinado hacia atrás en una apretada cola de caballo, aunque no podía ocultar su estampa maravillosamente femenina. Él había escrito una vez un poema épico sobre la marquesa Sorián de Laquís, una de las supuestas bellezas de la corte terrana, un encargo despreciable que él había odiado, pero que había sido pagado generosamente, aunque su belleza era artificial y hueca en comparación con la vitalidad que ahora veía en la cara de Killer, que parecía verdaderamente nacida de nuevo. No era un hombre muy atractivo, lo sabía, con su físico de generosas proporciones, ojos de perro apaleado y cara regordeta, pero su aspecto no había disuadido a Irnas Carcas y de tratar de seducir a mujeres hermosas, simplemente lo convirtió en un desafío más grande. Había hecho algunas conquistas gracias al suceso de su primer trabajo, reflexiones y odas convirtiéndose en el protagonista de varios chismes carnales notables. En cambio, mientras que otros miembros del sexo opuesto, más fácilmente manipulables, habían sido seducidos por sus bromas ingeniosas. Él sabía que Euphrati Killer era demasiado inteligente para caer en una adulación tan obvia y se contentó con que lo contara simplemente como amigo. Sonrió al darse cuenta de que él no recordaba haber tenido alguna vez una mujer como amiga. Para responder a tu pregunta, mi querida, dijo espero que el señor de la guerra esté aquí pronto. Mi boca está tan seca como una sandalia tallarniana, creo que podría beberme una copa de sangre. ¿Ignas? Dijo Euphrati. Protégenos de los moralistas. Suspiro no quise decir nada alcohólico, aunque podría abrir una de esas botellas de desperdicios que bebían en 63.19 ahora mismo. Pensé que odiabas aquel vino, dijo Killer dijiste que era terrible. Así, pero cuando uno debe beber la misma cosecha durante meses, es sorprendente lo dispuesto que está para un cambio. Ella sonrió, poniendo su mano sobre lo que estaba al final de la cadena alrededor de su cuello y le dijo. Voy a orar por ti, Ignas. Se sintió un poco sorprendido por su elección de las palabras, cuando vio una expresión de adoración estasiada caer sobre él, mientras levantaba el pictógrafo hacia algo detrás de él. Se volvió para ver correrse la cortina de la yurta y la forma masiva de unas tartes cuando entraba. Carcassi hizo una lenta toma doble al ver que el guerrero de brillante armadura de no era de los hijos de Horus, sino que vestía el gris granito de los portadores de la palabra. El guerrero llevaba un bastón coronado con un libro cubierto con sellos de pureza, sobre él cruzaba una larga faja de tela de color púrpura. Tenía el casco metido en el hueco de su brazo, y parecía sorprendido de ver a todos los rememoradores allí. Carcassi podía ver que la cara de las tartes era grave, su cráneo afeitado y cubierto con tatuajes intrincados. Una hombrera de su armadura estaba envuelta en reciopergamino, con abundantes letras iluminadas a mano, mientras que la otra llevaba el icono distintivo de un libro con una llama ardiente en su centro. A pesar de que sabía que significaba que la iluminación brota de la palabra, a Carcassi, instintivamente, no le gustaba. El icono habló a su alma de poeta de la muerte del conocimiento, un tiempo terrible en la historia de la antigua terra cuando los locos y los demagogos quemaron los libros, las bibliotecas y los artífices de la palabra por miedo a las ideas que se expandían con su arte. Para la manera de pensar de Carcassi, tales símbolos pertenecían a los paganos y a los reaccionarios, no a un astartes encargado de ampliar las fronteras del conocimiento, el progreso y la iluminación. Sonrió para sí mismo por esta pequeña y deliciosa herejía, preguntándose si podía camuflarla en un poema sin que se diera cuenta el capitán Loken, pero cuando este pensamiento rebelde salió a la superficie, lo anuló. Carcassi sabía que su patrón estaba mostrando su trabajo al cada vez más recluido Kirill Sinderman. A pesar de su lobreguez, Sinderman no era ningún tonto y que seguramente detectaría cualquier referencia inconveniente. En ese caso, Carcassi rápidamente se encontraría en el siguiente transportador camino de regreso a terra, con independencia de su patrocinante Astartes. Entonces, ¿quién es?, preguntó Killer, volviendo su atención hacia el recién llegado cuando TSI Red detuvo su canto y se plinó hacia el nuevo invitado. El guerrero, a su vez levantó su largo bastón en señal de saludo. Killer le echó una mirada de reojo, como si al guerrero le hubiera brotado de repente otra cabeza. ¿Hablas en serio?, dijo ella entre dientes. Nunca he hablado más en serio, mi querida, ¿quién es? Ese, dijo con orgullo, tomando otra pictografía del guerrero Astartes S. Rebus, primer capellán de los portadores de la palabra. Y de pronto, con toda claridad, Ignascar casi supo por qué el capitán Loken había querido que estuviera aquí. Al apenas posar un pie sobre la dura capa de polvo de Davin, Carr casi había recordado el calor opresivo de 63-19. Se alejó del vórtice provocado por los rotores atmosféricos del transbordador y medio corrió, medio tropezó bajo su rugido ensordecedor, con su traje exquisitamente diseñado aleteando a su alrededor. El capitán Loken había estado esperando por él, resplandeciente en su armadura de color verde pálido y aparentemente sin problemas por el calor o los remolinos de polvo. Gracias por venir en un plazo tan corto, Ignascar. En absoluto, señor, dijo Carr casi, gritando por encima del ruido de los motores del transbordador, que se elevaba del suelo. Me siento honrado, y no poco sorprendido, si debo ser honesto. No lo estés. ¿Acaso no te dije que quería alguien que esté familiarizado con la verdad? Sí, señor, de hecho lo hizo, señor, sonrió Carr casi. Es por eso que estoy aquí ahora. En cierto modo, acordó Loken ustedes un conversador empedernido, Ignascar, pero hoy lo necesito para escuchar. ¿Me entiende? Creo que sí. Que desea que escuche. No que, ¿quién? Muy bien. ¿A quién quiere que escuche? A alguien en quien no confío, dijo Loken. Capítulo 3. Una hoja de vidrio. Un hombre de buen carácter. Palabras ocultas. Un día antes de aterrizar en la superficie de Davin, Loken buscó a Kirill Sinderman en la sala de archivo número 3 para devolver el libro que le había prestado. Hizo su camino a través de las pilas de libros llenos de polvo y montones de papeles amarillentos. Letárgicos globos letargo de débil luz flotaban apenas por encima de su cabeza, sus pasos pesados resonaban en el solemne silencio. Aquí y allá, algún erudito solitario cliqueaba en la penumbra encaramado en una silla altísima, pero ninguno de ellos era su antiguo mentor. Loken viajó a través de un pasillo de vertiginosa altura entre manuscritos y tomos encuadernados en cuero con nombres tales como, cantares del dogma omniastrano, meditaciones sobre el héroe elegíaco, y pensamientos y recuerdos de la vieja noche. Ninguno de ellos le era familiar, y comenzaba a desesperarse por no encontrar a Sinderman en este laberinto de lo arcano, cuando vio la forma familiar del iterador, encorvado sobre una larga mesa rodeado de colecciones de pergaminos sueltos atados con cordones de cuero y pilas de libros. Sinderman estaba de espaldas a él y estaba tan absorto en la lectura que, increíblemente, no pareció haberse enterado de la proximidad de Loken. Más mala poesía, preguntó Loken desde una distancia respetuosa. Sinderman saltó y miró sobre su hombro con una expresión de sorpresa y el mismo sigilo que había mostrado cuando Loken tuvo lo conoció aquí por primera vez. Garbiel, dijo Sinderman y Loken detectó una nota de alivio en su tono. ¿Esperabas a alguien más? No. No, en absoluto. Rara vez encuentro a otros en esta parte del archivo. El tema es un poco espeluznante para la mayoría de los estudiosos serios. Loken se movió alrededor de la mesa y escaneó los documentos desparramados ante Sinderman. Rollos de pergamino, manuscritos ininteligibles, grabados en madera que representaban monstruos de color sepia garabuñendo y hombres envueltos en llamas. Sus ojos se posaron en Sinderman, que se mordió el labio inferior con nerviosismo ante el escrutinio de Loken. Debo confesar que le he tomado el gusto a los viejos textos, explicó Sinderman al igual que las crónicas de Urs que le presté, son atrevidos, cosas sangrientas, ingenuas y demasiado hiperbólicas, pero sin embargo, con mucha acción. Lo he terminado de leer, Kirill, dijo Loken, colocando el libro ante de Sinderman. Y, como usted dice, es sangrienta, sensacionalista y a veces demasiado fantástica. ¿Pero? Pero no puedo dejar de pensar que usted tenía un motivo adicional para darme este libro. ¿Motivo adicional? No, Garbiel, le aseguro que no hay tales subterfugios, dijo Sinderman, aunque Loken no estaba seguro de creerle. ¿Está seguro? Hay pasajes del libro que creo que poseen más de un sentido que no puedo ni adivinar. Vamos, Garbiel, seguramente no creer algo así, se burló Sinderman. El Marengon afirmó Loken la batalla final de Anul Keiser contra los conclaves nordafricanos. Sinderman vaciló. ¿Y qué? Puedo ver en sus ojos que ya sabe lo que voy a decir. No, Garbiel, no lo sé. Conozco el pasaje al que se refiere y, aunque ciertamente es una lectura interesante, no creo que se pueda tomar su prosa demasiado literalmente. Estoy de acuerdo. Asintió Loken todo el pasaje acerca del desgarramiento del cielo como la seda y el derrumbe de las montañas es claramente un sinsentido, pero el que trata acerca de hombres convirtiéndose en demonios y arrojándose sobre sus compañeros. Ah, ahora veo. ¿Crees que esta es una pista de lo que pasó con Xavier Yuval? No es así, preguntó Loken, señalando en uno de los pergaminos amarillentos la imagen de un demonio de grandes colmillos, piel recubierta de pelo encrespado, grandes cuernos de carnero y un hacha ensangrentada con una calavera estampada. Yuval se convirtió en un demonio y trató de matarme. Lo mismo le sucedió a Anul Kayser. Uno de sus generales, un hombre llamado Wilhelm Mardol, se convirtió en un demonio y lo mató. ¿No le suena familiar? Sinderman se reclinó en su silla y cerró los ojos. Loken lo notó extremadamente cansado, su piel parecía del color de los pergaminos que examinaba y su ropa colgaba de su cuerpo como si cubriera solo su esqueleto. Loken se dio cuenta de que el literador venerable estaba exhausto. Lo siento, Kirill, dijo, tomando asiento no he venido aquí para pelear con usted. Sinderman sonrió, recordando a Loken lo mucho que había llegado a depender de sus sabios consejos. Aunque no era exactamente un tutor, Sinderman había desempeñado el papel de mentor de Loken y su instructor desde hacía algún tiempo. Fue una gran sorpresa para el Astartes descubrir que Sinderman no tenía todas las respuestas. Está bien, Garbien, es bueno que se haga preguntas, eso demuestra que está aprendiendo que a menudo hay más de una verdad de la que vemos a primera vista. Estoy seguro de que el señor de la guerra valora ese aspecto de ti. ¿Cómo está el comandante? Cansado, admitió Loken las demandas de los que claman por su atención se vuelven más estridentes todos los días. Comunicados de cada una de las expediciones de la cruzada tratan de arrastrarlo en todas direcciones y las directivas insultantes de parte del Consejo de Terra tratan de convertirlo en un maldito administrador en lugar de señor de la guerra. Él lleva una enorme carga, Kirill, pero no crea que puede cambiar el tema tan fácilmente. Sinderman se echó a reír. Vas demasiado rápido para mi gusto, Garbiel. Muy bien, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Los hombres que en el libro se decía que usaban los poderes mágicos, eran hechiceros? No lo sé, admitió Sinderman es ciertamente posible. Los poderes que utilizan no parecen naturales. Pero ¿cómo sus dirigentes permitían el uso de tales poderes? Seguramente deben haber visto lo peligrosos que eran. Tal vez, pero piensa en esto, incluso ahora sabemos tan poco sobre el tema teniendo la luz de la sabiduría del emperador y la ciencia que nos guían. Cuanto menos deben haber sabido ellos. Incluso un bárbaro debía saber que esas cosas eran peligrosas. Dijo Loken. Bárbaro, dijo Sinderman es un término peyorativo, en efecto, mi amigo. No se apresure a juzgar, no somos tan diferentes de las tribus de la vieja tierra como usted podría pensar. Seguro que no lo está diciendo en serio. Respondió Loken somos tan diferentes de ellos como una estrella lo es de un planeta. ¿Estás tan seguro, Garbiel? ¿Crees que el muro que separa la civilización de la barbarie es tan sólido como el acero, pero no lo es. Te aseguro que la división es un hilo, una hoja de vidrio. Un toque aquí, un empujón allá y volvemos al reinado de la superstición pagana, el miedo a la oscuridad y la adoración de seres caídos en lugares sagrados. Está exagerando. Lo hago, preguntó Sinderman, inclinándose hacia adelante. Imagina un mundo nuevo que experimenta una escasez de algunos recursos vitales, como el combustible, el agua o la comida. ¿Cuánto tiempo tardará el comportamiento civilizado en quebrarse y retornar a la barbarie? ¿Cuánto tardaría el egoísmo humano en luchar para conseguir esos recursos a toda costa, incluso si eso significa dañar a otros traficar con el mal? ¿Habría que privar a otros de esos recursos, o incluso destruirlos en un esfuerzo por mantenerlo para uno mismo? La decencia y el civismo son sólo una fina capa sobre el animal que en el corazón de la humanidad se levanta cada vez que tiene la oportunidad. Lo hace sonar como si no hubiera esperanza para nosotros. Lejos de ello, Garbiel, dijo Sinderman, sacudiendo la cabeza la humanidad está continuamente perpleja en presencia de su propia creación, pero, gracias a las grandes obras del emperador, creo firmemente que llegará el día en que alcanzaremos el dominio de todas aquellas cosas que se yerguen ante nosotros. El tiempo que ha pasado desde que comenzó la civilización no es más que un fragmento de la duración de nuestra existencia y un fragmento de las edades por venir. El reinado del emperador, la fraternidad en la sociedad, la igualdad de derechos y privilegios y la educación universal anticipan la etapa última de la sociedad a la que nuestra experiencia, inteligencia y conocimiento tienden cada vez más. Será un renacimiento, en una forma superior, de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas tribus del hombre antes que del surgimiento de caudillos como Kalagan o Nartandumi. Loken sonrió. Y pensar que yo creía que parecía desesperanzado. Sinderman le devolvió la sonrisa a Loken y dijo. Oh, Garbiel, ni mucho menos. Admito que quedé soqueado después de lo de las cabezas susurrantes, pero cuanto más leía, más me daba cuenta cuán lejos hemos llegado y que tan cerca estamos de alcanzar todo lo que jamás soñamos. Cada día, estoy agradecido de que tengamos la luz del emperador para guiarnos hacia un futuro dorado. No quiero ni pensar lo que podría llegar a ser de nosotros si llegara a pasarle algo. No te preocupes, dijo Loken, eso nunca va a suceder. Aximand miró a través de un hueco en la tela y dijo. Erebus está aquí. Horus asintió con la cabeza y se volvió hacia los cuatro miembros de la Murnival. ¿Todos saben lo que tienen que hacer? No, dijo Torgadon lo hemos olvidado por completo. ¿Por qué no nos lo recuerdas? Los ojos de Horus se oscurecieron por la ligereza de Tarik y dijo. Basta, Tarik. Hay un tiempo para bromas y este no lo es precisamente. Mantén la boca cerrada. Torgadon se sobresaltó por el estallido del señor de la guerra y lanzó una mirada a sus compañeros. Loken no se sorprendió tanto por haber presenciado como la ira del comandante había hecho estragos en los subordinados varias veces en las semanas transcurridas desde que habían partido del sistema de los interexianos. Horus no había conocido la paz desde el terrible derramamiento de sangre en medio de la galería de los artefactos en Senovia. Las muertes y la oportunidad perdida de la unificación con los interexianos lo acosaban todavía. Desde la debacle con los interexianos, el señor de la guerra se había caído en una sombría melancolía, recluyéndose más y más dentro de su santuario, con la sola compañía de Erebus para aconsejarlo. El Murnival apenas había visto a su comandante desde que regresaron al espacio imperial y todos ellos sintieron profundamente el alejamiento de su presencia. Donde una vez habían ofrecido su guía al señor de la guerra, ahora sólo Erebus le susurraba al oído. Es por eso que el Murnival había recibido con alivio la noticia de que Erebus tendría que despedirse de la expedición y seguir viaje con su propia legión desde Davin. Incluso, mientras se dirigía al sistema de Davin, el señor de la guerra no había tenido un momento de paz. Repetidas peticiones de ayuda o asistencia táctica le llegaron de todas partes de la galaxia, de sus hermanos primarcas, de comandantes del ejército y, lo más odioso de todos, del ejército de administradores civiles que seguían la estela de sus conquistas. Los exactores de Terra, dirigidos por una alta administratrix llamada Annie Ratbon, acosaban a diario al señor de la guerra pidiendo su asistencia para trasladarse a todos los territorios anexados para comenzar la recolección del diezmo del emperador. Todas las personas con un mínimo de sentido común sabían que esa medida era prematura, y Orus había hecho todo lo posible para detener a Ratbon y a sus exactores, pero solo podía mantenerse a raya por un corto tiempo. Si por mi fuera, Orus le había dicho a Rocken una noche en que la habían examinado nuevas formas de retrasar la recaudación de los mundos anexados, me gustaría matar a todos los exactores del imperio, aunque estoy seguro de que estarían proyectando impuestos en el infierno para antes del desayuno. Locken se había reído, pero la risa murió en su garganta cuando se dio cuenta de que Orus hablaba en serio. Entonces habían llegado a Davin y había asuntos más importantes que tratar. Recuerda, dijo Orus, hace exactamente lo que te he dicho. Un silencio reverente se adueñó de la asamblea y todos los presentes cayeron de rodillas cuando el elegido del emperador hizo su entrada. Carcasi se sintió insignificante a los ojos del dios viviente, vestido como estaba con una magnífica armadura del color de un océano distante y un manto de color púrpura profundo. El ojo de terra brillaba sobre su pecho y Carcasi se sintió superado por la belleza magistral del señor de la guerra. Haber pasado tanto tiempo con la 63, expedición y solo ahora poner los ojos en el señor de la guerra parecía la más grosera pérdida de tiempo. Carcasi decidió arrancar las páginas que había escrito en el Bondsman número 7 esta semana y redactar un soliloquio épico en honor de la nobleza del comandante. El Murnival lo siguió, junto a una mujer alta y escultural con un vestido de terciopelo carmesí con cuello alto y mangas abullonadas, su cabello largo llevado en un peinado demasiado recargado. Sintió elevarse su indignación al darse cuenta de que ésta debía ser Vivar, la rememoradora terrana de la que habían oído hablar. Horus levantó los brazos y dijo. Amigos, continuó insistiendo en que no hay necesidad de arrodillarse en mi presencia. Solo el emperador es merecedor de tal honor. Poco a poco, reacios a abandonar su veneración del dios viviente, la multitud se iba poniendo de pie cuando Horus pasó entre los más cercanos a él, dándoles la mano, deslumbrándolos con su encanto y su ingenio espontáneo. Carcasi vio los rostros de aquellos a los que el señor de la guerra dirigió la palabra, sintiendo el oleaje de los celos crecer en su pecho ante la idea de no ser de los favorecidos. Sin pensarlo, comenzó abriéndose paso entre la multitud hacia la parte delantera, recibiendo miradas hostiles y algún que otro codazo. Sintió un tirón en el cuello de la túnica y estiró el cuello para reprender a quien había tratado su costosa vestimenta tan rudamente. Vio a Euphrates y Killer detrás de él y, al principio, pensó que estaba tratando de tirar de él hacia atrás, pero entonces le vio la cara y sonrió al darse cuenta de que ella venía detrás de él, utilizando su cuerpo como un ariete. Se las arregló para acercarse hasta la parte delantera, cuando se acordó de por qué se le había permitido asistir a tal encuentro. Apartó la vista del señor de la guerra para posarla sobre Erebus de los portadores de la palabra. Kark así conocía muy poco de la Legión 17, apenas que su primarca, Lorgar, era el hermano más cercano y confidente de Horus. Ambas legiones habían luchado y derramado su sangre juntas, muchas veces, para la gloria del imperio. Los miembros del Murnival se adelantaron y, uno por uno, Erebus los abrazó como a un hermano perdido hace mucho tiempo. Se reían y se daban palmadas en las armaduras en señal de bienvenida, aunque Kark así vio una un poco de reticencia en el abrazo entre Loken y Erebus. «Concéntrate, Irnas, concéntrate». Se susurró a sí mismo cuando se dio cuenta de que su mirada se concentraba otra vez en la gloria del señor de la guerra. Arrancó los ojos de Horus una vez más para ver las manos de Abaddon y Erebus sacudirse por última vez, atisbando un destello plateado entre ellas. Él no podía estar seguro, ya que había sucedido tan rápido, pero le pareció que había visto una moneda o medalla de algún tipo. El Murnival y Vivar tomaron posiciones a respetuosa distancia detrás del señor de la guerra, en cambio Malogarst asumió su lugar al lado de su amo. Horus levantó los brazos y dijo. «Están conmigo una vez más, mis amigos, reunidos para discutir nuestros planes para llevar la verdad y luz a los lugares oscuros. Risas corteses y aplausos se difundieron hacia los bordes de la yurta» cuando Horus continuó. «Una vez más volvemos a Davin, sede de un gran triunfo y el octavo mundo pacificado. ¿Realmente es? Señor de la guerra», dijo una voz desde el centro de la yurta. Aunque la palabra se había dicho en voz baja, el público dejó escapar un grito de asombro colectivo por la flagrante violación de la etiqueta. Carr casi vio cómo se ofuscaba la expresión del señor de la guerra y se dio cuenta de que era, inusual que alguien lo interrumpiera sin antes habersele cedido la palabra. La multitud se apartó de Erebus, como si temiera que la mera proximidad a él de alguna manera podría mancharlos con su temeridad. «Erebus», dijo Malogarst. «¿Qué es lo que tiene para decir? Simplemente una corrección, palafranero», explicó el portador de la palabra. Carr casi vio a Malogarst dar al señor de la guerra un vistazo de reojo. «Una corrección», dice usted. «¿Qué debe ser corregido? El señor de la guerra dijo que este mundo estaba pacificado», dijo Erebus. «Davin lo está», gruñó Horus. Erebus sacudió la cabeza tristemente y, por un breve instante, Carr casi detectó un rastro de diversión en su siguiente afirmación. «No», dijo Erebus, «no lo está». Loken sintió que su cólera crecía ante esta afrenta a su honor y sintió la ira del Murnival en la rigidez de sus espaldas. Sorprendentemente, Aximand fue más lejos, llevando la mano a su espada, pero Torgadon sacudió la cabeza y un poco a regañadientes Horus retiró la mano de su arma. Había conocido a Erebus solo por un tiempo muy corto, pero Loken había sentido respeto y estima por la voz suave del capellán de los portadores de la palabra de mando. Su consejo había sido sabio, sus maneras sencillas y su fe inquebrantable en el señor de la guerra, en pero la sutil infiltración de Erebus al lado del señor de la guerra había disgustado a Loken, más allá de simples celos. Desde que prestaba oídos al consejo del primer capellán, el comandante se había vuelto graño e innecesariamente colérico. Malogarst mismo había expresado su preocupación al Murnival sobre la creciente influencia del portador de la palabra en el señor de la guerra. Desde la conversación con Erebus en la cubierta de observación delantera del espíritu vengativo, Loken había sentido que había más en el primer capellán que lo que se veía a simple vista. Las semillas de la sospecha se habían sembrado en su corazón aquel día, y las palabras de Erebus fueron ahora como una lluvia fresca sobre ellas. Después de la influencia que había acumulado desde Senovia, Loken casi no podía creer que Erebus eligiera ahora comportarse de forma grosera. ¿Le importaría hacer una aclaración al respecto? Preguntó Malogarst luchando evidentemente por mantener la calma. Loken nunca había admirado el escudero más que ahora. Me gustaría, dijo Erebus, pero tal vez estas cuestiones sería mejor tratarlas en privado. Di lo que tengas que decir, Erebus. Este es el consejo de guerra y no hay secretos aquí, dijo Horus. Loken sabía que todo el papel que el señor de la guerra había planeado para ellos era irrelevante ahora. Vio que los demás miembros del Murnival se dieron cuenta de esto también. Mi señor comenzó Erebus, me disculpo si. Guarda tus disculpas, Erebus, dijo Horus tienes el nervio de venir ante mí como de esta manera. Se te acogió y se te dio un lugar en mi consejo de guerra y así es como me pagas, con la deshonra, con insolencias. No voy a soportar esto, te lo digo en este momento. ¿Lo entiendes? Sí, mi señor, y no pretendía deshonrarlo. Si se me permite continuar, verá que lo quiero decir no es ningún insulto. Un crujido de tensión llenó la yurta y Loken silenciosamente deseó que el señor de la guerra pusiera fin a esta farsa para retirarse a un lugar más apartado, pero podía sentir como se inflamaba la sangre del comandante y ya no había marcha atrás en esta confrontación. Continúa, dijo Horus con los dientes apretados. Como ustedes saben abandonamos el planeta hace seis décadas, mi señor. Davin fue pacificado y parecía que se convertiría en una parte próspera del imperio. Lamentablemente, ese no ha sido el caso. Verá el grano, Erebus, dijo Horus, apretando fuertemente los puños. Por supuesto. En ruta hacia Sardis y a nuestro encuentro con lo a vigésima y la tercera flotas, el venerado señor Corceron ordenó que desviara hacia Davin para garantizar que la palabra del emperador, amado por todos, estuviera siendo mantenida por el comandante Temba y las fuerzas que dejamos con él. Donde está Temba de todos modos, exigió Horus. Le di suficientes hombres para acabar con los restos de la resistencia. Seguramente si en este mundo continuara la resistencia ya hubiera tenido noticias de él. Eungantemba es un traidor, mi señor, dijo Erebus. Él está en la luna de Davin y ya no reconoce al emperador como su amo y señor. Traidor, gritó Horus. Imposible. Eungantemba era un hombre de buen carácter y un espíritu marcial admirable, al que elegí personalmente para ese honor nunca se convertiría en traidor. Ojalá eso fuera cierto, mi señor, dijo Erebus, sonando realmente lamentable. Bueno. En el nombre del emperador que está haciendo en la luna, inquirió Horus. Las tribus de Davin en sí eran honorables y aceptaron someterse al imperio, pero las de la luna no, explicó Erebus Temba condujo a sus hombres en una expedición gloriosa, pero temeraria en última instancia, a la luna para someter a las tribus de allí. Porque temeraria. Tal es el deber de un comandante imperial. Fue imprudente, mi señor, porque las tribus de la luna no entienden el respeto como lo hacemos nosotros y parece ser que cuando Temba intentó parlamentar honorablemente con ellos, emplearon medios para distorsionar la percepción de nuestros hombres y volverlos en contra vuestra. Medios. Habla con claridad, hombre, dijo Horus. No me atrevo a nombrarlos, mi señor, pero son lo que podrían ser descritos en los textos antiguos como, bueno, hechicería. Loquen sintió como sus humores sanguíneos dieron un vuelco ante la mención de la hechicería, y una exclamación de incredulidad recorrió la yurta ante tal noción. Temba sirve ahora el amo de la luna de Davin y ha escupido sobre su juramento de lealtad al emperador. El te menciona como el lacayo de un dios caído. Loquen nunca había conocido a Eungan Temba, pero sintió que odio hacia el hombre como una enfermedad en su garganta ante este terrible insulto para el honor del señor de la guerra. Una asombrada ronda de lamentos recorrió la yurta a medida que los guerreros reunidos asimilaban este insulto tan fuertemente como él lo había hecho. Pagará por esto, rugió Horus. Voy a cortar su cabeza y alimentar con su cuerpo a los cuervos. Por mi honor, lo juro. Mi señor, dijo Erebus. Lamento ser el portador de tan malas noticias pero sin duda este es un asunto del que se deberían encargar vuestros subordinados. ¿Acaso insinúa que envíe a otros para vengar esta mancha sobre mi honor? Erebus, exclamó Horus. ¿Qué clase de guerrero sería si lo hiciera? Yo decreté la pacificación de este lugar, y que me aspensé un solo mundo de los que yo conquiste abandonara el imperio. Horus se volvió hacia el Murnival. Preparen la punta de lanza ahora. Muy bien, mi señor, dijo Abaddon. ¿Quién la liderará? Yo mismo lo haré, dijo Horus. El consejo de guerra fue despedido, todas las demás preocupaciones y los asuntos pendientes se hicieron a un lado debido a las terribles noticias. Una frenética actividad se apoderó de la 63ª expedición apenas los comandantes regresaron a sus unidades y se corrió la voz de la traición de Eungantemba. En medio de los preparativos urgentes para la partida, Loken se encontró con Ignascar Casi en la yurta tan recientemente desalojada por el indignado consejo de guerra. Estaba sentado con un libro abierto delante de él, escribía con gran pasión y solo se detuvo para afilar su pluma con una navaja pequeña. Ignascar, dijo Loken. Casi levantó la vista de su trabajo, y Loken se sorprendió por la diversión que vio en el rostro del rememorador. Vaya reunión, eh. Son todas así de dramáticas. Loken negó con la cabeza. No, por lo general no. ¿Qué estás escribiendo? Esto, o, solo un poema breve sobre el Viltemba, dijo Casi nada especial, solo para clarificar un poco el asunto. Me pareció muy apropiado dado el estado de ánimo de la expedición. Lo sé. No puedo creer que alguien pudiera decir tal cosa. Ni yo, y creo que ese es el problema. ¿Qué quieres decir? Trataré de explicarlo, dijo Casi, levantándose de su asiento y caminando hacia los cuencos de carne fría para servirse un plato. Recuerdo un consejo que escuché sobre el señor de la guerra. Decía que un buen truco al reunirse con él era mirarle los pies, porque si notabas su mirada posada en ti seguramente olvidarías lo que ibas a decir. Ya lo había oído. Aximand me dijo lo mismo apenas ingresé al Murnival. Bueno, es obviamente un buen consejo, porque me tomó por sorpresa cuando lo vi de cerca por primera vez, absolutamente magnífico. Casi olvidé por qué estaba allí. No estoy seguro de si he entendido, dijo Loken, moviendo la cabeza cuando Carcasi le ofreció un poco de carne del plato. Piénsalo un poco, puedes imaginar que alguien que haya conocido a Horus puedo llamarlo Horus. He oído que no está muy contento con que nosotros, meros mortales lo llamemos así. Se atrevería a decirle en la cara aquello que Temba se supone que dijo. Loken tardó un momento en seguir el hilo de las reflexiones de Carcasi, dándose cuenta de que su ira lo había cegado con el simple hecho del insulto a la gloria del señor de la guerra. Tienes razón, Ignas. Ninguno de los que haya conocido al señor de la guerra podría decir algo semejante. Así que la pregunta es, ¿por qué Erebus dijo lo que Temba había dicho? No lo sé. ¿Por qué iba a hacerlo? Carcasi tragó parte de la carne en su plato y la acompañó con una copa de un licor blancuzco. Porque en realidad, preguntó Carcasi, el calentamiento del tejido de su historia. Dígame, ha tenido el placer de reunirse con a Eliuta Erick. Ella es una rememoradora, una de las dramaturgas y escribió algunas obras terriblemente recargadas. Cosas tediosas si usted me pregunta, pero no puedo negar que tiene una cierta habilidad cuando ella misma pisa las tablas. Recuerdo haberla visto representar a Lady Ophelia en la tragedia de Anleti y era bastante buena, aunque... Ignas advirtió Loken ver al grano. Oh sí, por supuesto. Mi punto es que, aunque sea talentosa como actriz, la señora Erick no tiene nada que hacer al lado de la actuación de Erebus el día de hoy. ¿Actuación? En efecto. Todo lo que hizo desde el momento en que entró en este yurta era una actuación. ¿No lo notaste? No, estaba demasiado enojado, admitió Loken es por eso que te quería allí. Explícamelo, simplemente y sin digresiones, Ignas. Carcasi se hinchó de orgullo antes de continuar. Muy bien. La primera vez que habló de del incumplimiento de Davin, Erebus sugirió tratar el asunto en algún lugar más privado, sin embargo, había abordado este tema altamente provocativo en una sala llena de gente. Y te fijaste. Erebus dijo que Temba se había vuelto contra él, Horus, no contra el emperador. Horus. Él lo convirtió en algo personal. ¿Pero por qué iba a tratar de provocar el señor de la guerra de esa manera? Tal vez para desequilibrar su humor con el fin de provocar su cólera, como si hubiera sabido cuál sería su reacción. Creo Erebus quería poner al señor de la guerra en una posición en la que no pudiera pensar con claridad. Ten cuidado, Ignas. ¿Estás sugiriendo que el señor de la guerra no pensaba con claridad? No, 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 dijo Carcasi solo que con su humor estaba desequilibrado. Así Erebus fue capaz de manipularlo. ¿Manipularlo para qué? Carcasi se encogió de hombros. No lo sé, pero lo que sí sé es que Erebus quería que Horus fuera a la luna de Davin. Pero le aconsejó no ir allí. Incluso tuvo el descaro de sugerir que los demás fueran en el lugar del señor de la guerra. Carcasi le tendió la mano con desdén. Solo para parecer que había tratado de disuadirlo de su curso de acción, a sabiendas de que el señor de la guerra no podía echarse atrás ante ese insulto a su honor. Y ni debería, rememorador, dijo una voz profunda desde la entrada de la yurta. Carcasi se levantó de un salto, y Loken se volvió hacia el sonido de la voz para ver al primer capitán de los hijos de Horus, resplandeciente y enorme en su armadura de placas. Ese kill, dijo Loken, ¿qué estás haciendo aquí? Buscándote, dijo Abaddon, deberías estar con tu compañía. El propio señor de la guerra es el líder de la punta de lanza, y tú pierdes el tiempo con escribientes que ponen en duda la palabra de un astarte es honorable. Primer capitán Abaddon, masculló Carcasi, bajando la cabeza no pretendía ser irrespetuoso. Estaba informándole al capitán Loken de mis impresiones de lo que he oído. Permanece en silencio, gusano, le espetó Abaddon, debería matarte aquí mismo por cómo has deshonrado a Erebus. Ignas solo estaba haciendo lo que le pedí que hiciera, señaló Loken. Tú lo metiste en esto, Garbiel, preguntó Abaddon estoy muy decepcionado contigo. Hay algo que no está bien en esto, ese kill, dijo Loken Erebus no nos está diciendo toda la verdad. Abaddon negó con la cabeza. ¿Acaso vas a creer a este tonto por sobre un hermano astartes? Tu coqueteo con poetastros te ha lavado el cerebro, Loken. El comandante oirá hablar de esto. Sinceramente espero que sí, dijo Loken, sintiendo cómo crecía su ira a medida que Abaddon desestimaba sus preocupaciones voy a estar de pie junto a él cuando se lo digas. El primer capitán giró sobre sus talones y se obligó a salir de la yurta. Primer capitán Abaddon, dijo Carcasi ¿puedo hacerle una pregunta? No, usted no puede, gruñó Abaddon, pero Carcasi se le hizo de todos modos. ¿Qué era esa cosa plateada que le dio Erebus cuando los vi juntos? Capítulo 4. Secretos y cosas ocultas. Caos. Difundir la palabra. Audiencia. Abaddon se congeló ante las palabras de Carcasi. Loken reconoció las señales y rápidamente se movió para colocarse entre el primer capitán y el rememorador. Ignace, sal de aquí, gritó, cuando Abaddon se volvió y se abalanzó sobre Carcasi. Abaddon rugió de ira y Loken lo tomó de los brazos, manteniéndolo a raya mientras Carcasi chillaba de terror y echó el cerrojo de la yurta. Abaddon empujó hacia atrás a Loken, utilizando una fuerza claramente superior a la suya, Loken cayó, pero había logrado su objetivo de reorientar la ira de Abaddon. Levantarías las armas contra un hermano, Loken bramó a Abaddon. Yo solo te estoy salvando de cometer un gran error, ese kill, contestó Loken poniéndose de pie. Podía notar como hervía la sangre de Abaddon y sabía que tenía que andar con cautela. Aximon le había contado del ataque de furia homicida de Abaddon en la extracción desesperada del comandante del Estranus, y que su carácter era cada vez más impredecible. Un error. ¿De qué estás hablando? Matar a Irnas, dijo Loken piensa que habría pasado si lo hubieras matado. El señor de la guerra habría tenido tu cabeza por eso. Imagina las consecuencias si un Astartes asesinara a un rememorador a sangre fría. Abaddon trepidaba en el interior de la yurta como un animal enjaulado, pero Loken podía ver que sus palabras habían penetrado entre la neblina roja de la ira de su amigo. Maldita sea, Loken. Maldita sea, si se o Abaddon. ¿A qué se refería Irnas, ese kill? Era una medalla de la logia la que se pasaron con Erebus. Abaddon miró directamente a Loken y dijo. No lo puedo decir. Entonces era verdad. Yo. No lo puedo decir. Maldito seas tú, ese kill. Secretos y cosas ocultas, hermano, no puedo soportarlos. Esto es exactamente porque no puedo volver a la logia. Aximand y Torgaddon me lo pidió, pero ya no puedo, no después de esto. Dime, Erebus es parte de la logia ahora. ¿Fue siempre parte de ella o lo incluyeron en el viaje hasta aquí? ¿Oíste las palabras de Sergar en la reunión? Sabes que no puedo hablar de lo que ocurre dentro de los círculos de la logia. Loken se acercó a Abaddon, casi hasta pegar ambas placas pectorales de sus respectivas armaduras y le dijo. ¿Me lo vas a decir ahora, ese kill? Aquí huele a podrido y te juro que si me mientes lo sabré. ¿Crees que puedes intimidarme, pequeño prío Abaddon? Lo que envió la mentira en sus bravatas. Sí, ese kill, lo creo. Ahora vas a decírmelo. Los ojos de Abaddon miraban hacia la entrada de la yurta. Muy bien, hijo te lo voy a decir, pero no va a salir de aquí. Loken asintió con la cabeza y la perdición, dijo. Nosotros no introdujimos a Erebus en la logia. No, preguntó Loken, con verdadera incredulidad. No, repitió Abaddon fue Erebus el que nos introdujo a nosotros. Erebus, hermano Astartes, primer capellán de los portadores de la palabra? Consejero de confianza del señor de la guerra? Mentiroso. No importaba lo mucho que intentara borrar las palabras con su meditación de batalla, volvían a perseguirlo todo el tiempo. Las palabras de Eufrati Killer, dichas la última vez que habían hablado, se arremolinaban alrededor de su cabeza, una y otra vez. Ella había bajado la vista y le preguntó. Ante el menor atisbo de corrupción saldrá de su vida regimentada y se opondrá a ella. Killer había sugerido lo imposible, y él afirmó que algo como lo que estaba sugiriendo nunca podría suceder. Sin embargo, aquí estaba dándole vuelta a la posibilidad de que un hermano Astartes, alguien en quien el señor de la guerra confiaba, les estaba mintiendo por razones desconocidas. Loken había tratado de encontrar a Kirill Sinderman para abordar el tema con él, pero el literador no se encontraba en los lugares habituales y así Loken había regresado abatido a las salas de entrenamiento. El asesino sonriente, Luke Sedire, estaba limpiando las piezas desmontadas de su Volter, mientras que los gemelos Moi y Mar, estaban practicando esgrima con las espadas. El viejo amigo de Loken, Nero Vipus, se sentó en un banco a pulir su coraza, tratando de eliminar las cicatrices obtenidas en muerte. Sedire y Vipus asintieron con la cabeza en señal de reconocimiento apenas entro. Garby, dijo Vipus algo en mente? No, ¿por qué? Pareces un tanto preocupado, eso es todo. Estoy bien, le espetó Loken. Bien, bien, murmuró Vipus ¿puedo hacer algo por ti? Lo siento, Nero, dijo Loken yo solo. Lo sé, Garby. En toda la compañía pasa lo mismo. Nadie puede esperar para entrar en acción y ser el primero en enfrentarse con ese hijo de puta de Temba. Luke ya me ha apostado a que va a ser el que tome su cabeza. Loken asintió evasivamente y preguntó. ¿Alguno de ustedes ha visto al primer Capitán Abaddon? No, no desde que regresamos, respondió Sedire sin levantar la vista de su trabajo. Sin embargo, esa rememoradora, la muchacha negra, te estaba buscando. ¿Oliton? Sí, era ella. Dijo que volvería en una hora o algo así. Gracias, Luke, dijo Loken, volviéndose hacia Vipus siento haberte contestado de esa manera. No te preocupes, Serio Vipus. Soy como un chico grande y mi piel es lo suficientemente gruesa como para soportar el mal humor. Loken sonrió a su amigo y abrió la jaula de entrenamiento, quitándose la armadura y desprendiendo cuidadosamente los gruesos polímeros miméticos del interior de su traje, hasta que estuvo desnudo excepto por un par de pantalones de faena. Levantó su espada y dio un paso hacia la jaula de entrenamiento, activando el arma cuando los hemisferios de hierro gris se levantaron a un lado y los servidores de combate tubulares descendieron desde el centro de la parte superior de la cúpula. Programa de combate Epsilon 9, dijo Máxima Letalidad. La máquina de combate cobró vida con un zumbido, extremidades con largas hojas desplegaron de sus lados en una forma que le recordaba a los cladóceros alados de muerte. Picos y aristas brotaron del cuerpo del artefacto y Loken hizo girar su cuello y sus brazos en preparación para la lucha que se avecinaba. Necesitaba la cabeza clara si quería concentrarse en todo lo que había sucedido, y no había mejor manera de alcanzar la pureza de pensamiento que a través del combate. La máquina de batalla comenzó una suave cuenta atrás y Loken se puso en cuclillas luchando contra sus cavilaciones que una vez más se volvían hacia el primer capellán de los portadores de la palabra. ¿Mentiroso? Fue sólo 15 días después de dejar el espacio interexiano, y una semana antes de llegar a Davin, que Loken finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Erebus a solas. Esperó al primer capellán de los portadores de la palabra en la plataforma de observación delantera de la espíritu vengativo, mirando los borrones de luz negra y brillante oscuridad deslizarse más allá de la gran bahía blindada de visualización. ¿Capitán Loken? Loken se volvió, enfrentándose al rostro serio de Erebus. Su afeitado cráneo tatuado brillaba al reflejar los vórtices de luces de colores brillando a través del cristal de la bahía de observación, resaltando su armadura con los colores de la paleta de un artista. Primer capellán, respondió Loken, haciendo una profunda reverencia. Por favor, mi nombre es Erebus, me sentiría honrado si me llamara por él. No tenemos necesidad de formalidades aquí. Loken asintió con la cabeza cuando Erebus se unió a él delante del gran despliegue de colores dispuestos delante de ellos. Hermoso, no, dijo Erebus. Solía pensar que sí, asintió Loken, pero en verdad no puedo mirarlo ahora sin sentir temor. Temor. ¿Por qué? Preguntó Erebus, poniendo la mano sobre el hombro de Loken. La disformidad es simplemente el medio por el cual viajan las naves. ¿Acaso no nos reveló el emperador, amado por todos, los medios por los cuales podemos hacer uso de ella? Sí, lo hizo, acordó Loken, echando un vistazo a la escritura tatuada en el cráneo de Erebus, aunque las palabras estaban en un idioma que no entendía. Son los pronunciamientos del emperador, tal como figuran en el libro de Lorgar y están escritos en el idioma de Colchis, dijo Erebus respondiendo a la muda pregunta de Loken. Son un arma tanto como mi volter y mi espada. Al ver la incomprensión de Loken, Erebus dijo. En el campo de batalla debo ser una figura de respeto y majestad y al llevar la palabra del emperador en mi propia carne, intimido a los xenos y a los incrédulos que se enfrentan a mí. Incrédulos. Una mala elección de palabra, dijo Erebus, encogiéndose de hombros con desdencoma. Tal vez misántropo sería un término mejor, pero sospecho que no viniste aquí para admirar la vista o mi escritura. Loken sonrió y dijo. No, tienes razón, no lo hice. Pedí hablar contigo porque sé que los portadores de la palabra son una legión con muchos estudiosos entre sus filas. Han ido a muchos mundos que se creían portadores de conocimientos y los incorporaron al imperio. Es cierto, asintió lentamente Erebus a pesar de que se destruyó gran parte de ese conocimiento por profano en los fuegos de la guerra. Pero ustedes son entendidos en temas esotéricos y yo deseo su consejo en un asunto que creí mejor hablar en forma privada. Ahora estoy intrigado, dijo Erebus, ¿qué hay en tu mente? Loken señaló hacia la pulsante luz espectral de la disformidad al otro lado del cristal de la bahía de observación. Nubes de muchos colores y espirales de oscuridad ondeaban y se retorcían como flores de tinta en el agua, batiéndose constantemente en un torbellino de luz y sombra. No existía ninguna forma coherente en el misterioso espacio más allá de la nave del señor de la guerra, que, sin el poder del campo Geller, hubiera sido destruida en un abrir y cerrar de ojos. La disformidad nos permite viajar de un lado de la galaxia a la otra, pero realmente no entiendo ese concepto en absoluto. Afirmó Loken que sabemos realmente acerca de las cosas que se esconden en sus profundidades? ¿Qué sabemos del caos? Caos, repitió Erebus y Loken detectó un momento de duda antes del portador de la palabra respondiera. ¿Qué quieres decir con ese término? No estoy seguro, admitió Loken. Fue algo que Mitrastul me dijo en Senovia. Mitrastul. No conozco el nombre. Era uno de los comandantes subordinados de Jeff Canaunt. Explicó el Loken. Yo estaba hablando con él cuando todo se fue al infierno. ¿Qué fue lo que te dijo, Capitán Loken? Exactamente. Los ojos de Loken se estrecharon ante el tono del primer capellán y dijo. Tull habló del caos como si fuera una fuerza distinta, una presencia primordial en la disformidad. Él dijo que era la fuente de la corrupción más malévola imaginable y que nos sobreviviría a todos y bailaría sobre nuestras cenizas. Usó unas frases realmente coloridas. Lo hizo, pero creo que hablaba en serio, dijo Loken, mirando hacia las profundidades de la disformidad. Confía en mí, Loken, la disformidad no es más que energía inconsciente y en constante ebullición. Eso es todo lo que hay allí. ¿O hay algo que te hace creer sus palabras? Loken pensó en la criatura babeante que se había hecho carne en Xavier Yuval en una caverna bajo las montañas de 63-19. Esa no había sido una forma de energía disforme inconsciente. Loken había visto una inteligencia monstruosa, al acecho dentro de la deformidad horrible en que Yuval se había convertido. Erebus lo miraba con expectación y aunque el portador de la palabra había sido bien acogida dentro de las filas de los hijos de Horus, Loken no estaba dispuesto a compartir el horror bajo las cabezas susurrantes con un extraño. A toda prisa dijo. Leía cerca de batallas entre las tribus de hombres en la antigua terra, antes de la llegada del emperador, y se dice que usar los poderes que estaban. En las crónicas de Urs, preguntó Erebus. Sí. ¿Cómo lo sabe? Yo también las he leído y conozco los pasajes a los que se está refiriendo. Entonces, también sabe que se hablaba de dioses oscuros, primordiales e invocaciones a ellos. Erebus sonrió con indulgencia. Sí, y es el trabajo de escandalosos cuentistas e incorregibles demagogos para hacer sus fárragos tan emocionantes como sea posible, no. Las crónicas de Urs no es el único texto de esa naturaleza. Muchos de estos libros fueron escritos antes de la unificación y cada escritor llenaba página tras página con los más extravagantes, terrores empapados de sangre con el fin de superar a sus contemporáneos, dando lugar a algunas obras de dudosa veracidad. ¿No cree que haya nada allí entonces? En absoluto, dijo Erebus. Tull dijo que el Imaterium, como él la llamaba, era la raíz de la hechicería y de la magia. Hechicería y magia, río Erebus antes de enfocar con su mirada a lo que mintió, mi amigo. Confraternizaba con razas xenos y era una abominación ante los ojos del emperador. Sabe que no puede confiar en la palabra de un enemigo. Después de todo, los interexianos no nos acusaron falsamente de robar una de las espadas de los Kinebrach de la galería de artefactos, incluso aún después de que el señor de la guerra lo negó. Lo que no dijo nada debido a lo arraigado de la hermandad a Astartes aunque contradijera la evidencia de sus propios sentidos. Todo lo que Erebus le decía reforzaba su convencimiento en la falsedad absoluta de la hechicería, los espíritus y demonios. Sin embargo, no podía ignorar lo que sus instintos le gritaban, que Erebus le estaba mintiendo y la amenaza del caos era horriblemente real. Mitratul se había convertido en un enemigo y Erebus era un hermano a Astartes, y Loken se sorprendió al descubrir que era más fácil creer al guerrero de los interexianos. Como lo has descrito, no hay tal cosa como el caos, prometió Erebus. Loken asintió con la cabeza, pero se desesperó al darse cuenta de que nadie, ni siquiera el interexiano, había dicho exactamente qué tipo de arma había sido robada de la galería de los artefactos. ¿Estás enterado? Preguntó Ignacio Carcasi, apurando otro vaso de vino. ¿Ella tiene acceso completo? Al señor de la guerra. Es una vergüenza. Nosotros, rompiéndonos la espalda para crear algo de arte digno de ese nombre, con la esperanza de llamar la atención de alguien lo suficientemente importante, y una poetisa insignificante sin siquiera molestarse va y obtiene una audiencia con el señor de la guerra. He oído que tiene conexiones. Asintió con la cabeza Wendwin, una mujer pequeña con pelo rojo y una figura de reloj de arena que rumores por la nave como un pedo entre las sabanas. Carcasi había gravitado hacia ella tan pronto como se había dado cuenta de que estaba pendiente de cada palabra amarga suya. Se había olvidado exactamente qué era lo que hacía, a pesar de que recordaba vagamente algo sobre las composiciones armónicas de luz y de sombra, lo que fuera que eso significara. Honestamente, pensaba, que no van a permitir que nadie sea un rememorador en estos días. El retiro estaba, como siempre, lleno de rememoradores, poetas, dramaturgos, artistas y compositores, que le habían dado un ambiente bohemio, mientras que los oficiales del ejército fuera de servicio, marines y la tripulación eran impresionados por los civiles con cuentos de los libros publicados, ovaciones teatrales y excesos ocurridos detrás de escena. Sin su público, el retiro revelaba numerosos actos de vandalismo, un bar lleno de humo repleto de gente que no tenía nada mejor que hacer. Los jugadores habían raspado el revestimiento dorado de las columnas para hacer fichas de juego, de las cuales Carcasi ahora tenía un buen montón en su cabina, y los artistas habían blanqueado zonas enteras de las paredes para embadurnarlas con sus propios garabatos, la mayoría de los cuales eran lascivos o ridículos. Hombres y mujeres llenaban todas las mesas disponibles, jugando manos de Mercy, mientras que algunos de los rememoradores más entusiastas planeaban sus composiciones al lado. Carcasi y Wenduin se sentaron en una de las cabinas a lo largo de la pared, el murmullo de la conversación llenaba el retiro. Conexiones, repitió Wenduin sabiamente. Eso es exactamente, dijo Carcasi, vaciando su vaso he oído que el consejo de Terra y el sigilita también. Por el trono. ¿Cómo lo consiguió? preguntó Wenduin las conexiones, quiero decir. Carcasi negó con la cabeza. No lo sé. Tú también tienes tus conexiones. Podrías averiguarlo, señaló Wenduin al cabo, llenando su copa una vez más. No sé qué te preocupa de todos modos. Tienes uno de los astartes detrás de ti. Eres bastante bueno para lanzar difamaciones. Apenas le sopló Carcasi, golpeando la palma sobre la mesa tengo que mostrarle todo lo que escribo. Es un censor, eso es lo que es. Wenduin se encogió de hombros. Tal vez sea así, tal vez no, pero puedes ir al consejo de guerra ¿no es cierto? Te apuesto a que es un poco de censura que merece la pena. Tal vez, dijo Carcasi, reacio a sacar el tema de los eventos de Davin y su terror a la vista de un enfurecido capitán primero a Badon intentando partirle la cabeza. En todo caso, el capitán Loken lo encontró más tarde, temblando y con miedo, en la carpa de la intendencia, incursionando en una botella de distilac. Había sido un poco ridículo en realidad. Loken había arrancado una página del Bondsman número 7 fiador y escribió algo en letras grandes antes de entregárselo. Este es un juramento inmediato, Irnas le había dicho Loken sabes lo que eso significa. Creo que sí le había respondido, leyendo las palabras Loken había escrito. Es un juramento que se aplica a una acción individual. Es muy específico y muy preciso le explicó Loken es común para unas tardes realizar un juramento antes de la batalla, donde se compromete para lograr un objetivo determinado o mantener un cierto ideal. En tu caso, Irnas, será para mantener lo que pasó aquí esta noche entre nosotros. Así lo haré, señor. También debes realizar el juramento, Irnas. Coloca tu mano sobre el libro y pronuncia las palabras. Lo había hecho, poniendo una mano temblorosa sobre la página, sintiendo la textura gruesa de la misma debajo de la palma sudorosa. Juro no decir a otro ser viviente lo que pasó entre nosotros, dijo. Loken había asintió solemnemente y dijo. No lo tomes a la error. Había asentido y se dirigió hacia el primer transporte que salía de Davin. Carca se sacudió la cabeza aclarando la memoria, el calor o cualquier comodidad que el vino le había proporcionado, había desaparecido dolorosamente. Ey, dijo Wendwin me estás escuchando? Parecías estar a un millón de kilómetros de distancia. Sí, lo siento. ¿Qué estabas diciendo? Me estaba preguntando si había alguna posibilidad de que pudieras hablarle bien de mí al capitán Loken. Tal vez podrías contarle acerca de mis composiciones. Ya sabes, lo buenas que son. ¿Composiciones? ¿Qué significaba eso? Él la miró a los ojos y vio la avaricia terrible que acechaba detrás de su fachada de interés, ahora veía realmente lo egoísta que era esta escaladora social. De repente todo lo que quería hacer era huir. ¿Y bien? Podrías hacerlo. Se salvó de inventar una respuesta por la llegada de una figura a la cabina. Carca se la miró y dijo. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Pero sus palabras se desvanecieron cuando finalmente reconoció a Euphrati Killer. El cambio en ella desde la última vez que la había visto era notable. En lugar de su atuendo habitual de botas y uniforme, llevaba la túnica de color beige de una rememoradora femenina, y su largo cabello había sido cortado en un largo modesto. Aunque, obviamente, más femenino, Carca se sintió decepcionado al descubrir que el cambio no era de su agrado, prefiriendo su estilo agresivo a la extrañeza asexuada que esa ropa le concedía. ¿Ephrati? ¿Eres tú? Ella simplemente asintió con la cabeza y dijo. Estoy buscando al capitán Loken. ¿Lo has visto hoy? ¿Loken? No, bueno, sí, pero no desde Davin. ¿No te gustaría unirte a nosotros? Dijo, haciendo caso omiso de la mirada viperina emitida por Wenduin en su dirección. Sus esperanzas de rescate se vieron frustradas cuando Euphrati negó con la cabeza y dijo. No, gracias. Este lugar no es para mí. Ni el mío, pero aquí estoy, sonrió Carca si estás segura de que no se te puede tentar con un poco de vino o una partida de cartas? Muy segura, pero de todas formas gracias. Hasta luego, Irmas, y que tengas una buena noche, dijo Killer con una sonrisa de complicidad. Carca si le dirigió una media sonrisa y la miró mientras se dirigía de una cabina a otra antes de salir del retiro. ¿Quién era esa? Preguntó Wenduin y a Carca si le hizo gracia a los celos profesionales que detectó en su voz. Ese era una muy buena amiga mía, dijo Carca si, disfrutando del sonido de las palabras. Wenduin asintió secamente. Escucha, ¿quieres ir a la cama conmigo o no? Preguntó ella, con toda pretensión de interés real en el descartada en favor de la ambición descarada. Carca si se echó a reír. Soy hombre. Por supuesto que sí. ¿Y le hablarás al Capitán Loquen de mí? Si eres tan buena como dicen que eres, puedes apostar por ello, pensó. Sí, querida, por supuesto lo haré, dijo Carca si, notando un pedazo de papel doblado en el borde de la cabina. Había estado allí antes. No podía recordarlo. Como Wenduin salió de la cabina, tomó el papel y lo desdobló. En la parte superior había una especie de símbolo, una larga T mayúscula con un halo de estrellas en su centro. No tenía idea de lo que significaba y comenzó a pasar las palabras, pensando que podrían ser los desechados garabatos de algún rememorador. Esa impresión se desvaneció, sin embargo, al leer las palabras escritas en el papel. El emperador de la humanidad es la luz y el camino, y todas sus acciones son en beneficio de la humanidad, que es su pueblo. El emperador es Dios y Dios es el emperador, así ha sido enseñado en este. ¿Qué es eso? Preguntó Wenduin. Carca si la ignoró, deslizando el papel en su bolsillo y salió de la cabina. Miró a su alrededor y vio folletos idénticos en varias mesas alrededor de la habitación. Ahora estaba convencido de que el papel no había estado en su mesa antes de la visita de Euphrates y comenzó a caminar alrededor de la barra, recogiendo la mayor cantidad de papeles manoseados que pudo encontrar. ¿Qué estás haciendo? vocífero Wenduin, mirándolo impaciente con los brazos cruzados sobre el pecho. Vete a la mierda, gruñó Carca si, en dirección a la salida a buscar otro tonto para seducirlo. Yo no tengo tiempo. Si no hubiera estado tan preocupado, hasta podría haber disfrutado de su mirada de sorpresa. Unos minutos más tarde, Carca si se detuvo delante del barracón de Euphrates y Killer, en las profundidades del laberinto formado por escaleras de caracol y pasajes goteantes que componían la cubierta residencial. Se dio cuenta de que el símbolo del panfleto estaba grabado en el mamparo del barracón vecino. Golpeó el timbre con el puño hasta que por fin se abrió. El olor de las velas perfumadas flotó hacia el pasillo. Ella sonrió, y él supo que había estado esperándolo. Lectitio Divinitatus, dijo, sosteniendo la pila de folletos que había recogido del retiro tenemos que hablar. Sí, Irnas, tenemos que hacerlo, dijo, dándose vuelta y dejándolo de pie en el umbral. Él entró tras ella. Los aposentos de Horus eran sorprendentemente modestos, pensó Petronela, sencillos y funcionales, con sólo unos pocos elementos que podrían considerarse personales. No había esperado una ostentación lujosa, pero había esperado ver más de lo que podría encontrar en cualquier barracón de un soldado del ejército. Una pila de amarillentos papeles de juramentos llenaban un baúl contra una pared y algunos libros se apilaban en unos estantes situados junto a la cucheta, su longitud y anchura eran enormes para ella, pero probablemente apenas suficientes para un ser con la escala inhumana de un primarca. Ella sonrió ante la idea de un Horus dormido, preguntándose qué visiones poderosas de gloria y majestad podría tener uno de los hijos del emperador. La idea de un primarca dormido era claramente humanizadora, a pesar de que nunca había pensado que alguien como Horus tuviera necesidad de descansar. Petronela había asumido que, así como no envejecían nunca, los primarcas no se cansaban. Ella decidió que la cama era una afectación, un recordatorio de su humanidad. En deferencia a su primer encuentro con Horus, Petronela llevaba un sencillo vestido de color verde esmeralda, con faldas bordadas con plata y topacio, y una blusa roja con un escote escandaloso. Además llevaba una placa de datos y una nemo pluma de punta dorada en un recatado bolso con un cordón de oro colgado de un hombro y sus dedos repicaban ansiosos por comenzar su trabajo. Ella había dejado a Maggard fuera de la cámara, aunque ella sabía que la idea de perder la oportunidad de estar en la presencia de un guerrero tan sublime como Horus era mortificante para él. Estar tan cerca de los Astartés había sido intoxicante para su guardaespaldas, que se podría decir que los miraba como si se tratara de dioses. Compartía su satisfacción por estar entre estos poderosos guerreros tan agradables aunque silenciosos, pero el día de hoy quería al señor de la guerra para ella sola. Pasó la mano por la superficie de madera del escritorio de Horus, ansiosa de comenzar la primera sesión de la entrevista con el señor de la guerra. La mesa era de proporciones tan amplias como las de su cama, y ella sonrió mientras se imaginaba el gran número de campañas que había planeado en ella, y los partes de guerra firmados en su superficie manchada y descolorida. Habría escrito la orden concediéndole de la audiencia privada en esta misma mesa, se preguntó. Recordó cómo había recibido la orden de presentarse ante el señor de la guerra de inmediato, rememoró su terror y la euforia con la que Babette preparó rápidamente una media docena de cambios de vestuario para ella. Al final, ella se había decantado por algo elegante y recatado, un vestido crema con un corpiño con refuerzos de marfil que elevaban su pecho, y un collar con membranas de oro rojo que continuaba desde la nuca, rizándose hasta la frente en una cascada de gotas de perlas y zafiros. Evitando la costumbre terrana de empolvarse la cara, optó por una sutil mezcla de sulfuro de antimonio en polvo para oscurecer los bordes de los ojos y un brillo de labios policromado. Horus había apreciado, obviamente, su moderación al vestir, con una amplia sonrisa mientras ella era conducida a su presencia. Su aliento, si no hubiera sido ya en gran parte robado por la constricción del corpiño, habría sido arrebatado por la gloria de la perfección física del señor de la guerra y su palpable carisma. Su cabello era corto, y su cara descubierta y bien parecida, con los ojos deslumbrantes en una mirada que le dijo que era la cosa más importante para él ahora mismo. Se sentía mareada, como un debutante en su primer juego. Llevaba una reluciente armadura de batalla del color de un cielo de invierno, con rebordes de oro batido y un breve texto en bajo relieve llenando el interior de cada hombrera. Brillaba en la placa pectoral un ojo rojo, como una gota de sangre sobre la nieve virgen. Ella se sintió paralizada por su increíble mirada. Magard estaba detrás de ella, resplandeciente en su armadura de oro pulido y correajes de plata. Por supuesto, no llevaba armas. Sus espadas y pistolas se hallaban en poder de los guardaespaldas de Horus. Mi señor comenzó, inclinando la cabeza y haciendo una reverencia elaborada, su mano con la palma hacia abajo delante de él a la espera de un beso. Así que usted es de la casa Carpinus, inquirió Horus. Ella se recuperó rápidamente, sin tener en cuenta el incumplimiento del señor de la guerra a la etiqueta al ignorar la mano y hacerle una pregunta antes de que las presentaciones formales se hubieran hecho. En verdad lo soy, mi señor. No me llames así, dijo el señor de la guerra. Oh, por supuesto. ¿Cómo me dirijo a usted? Horus sería un buen comienzo, dijo, y ella miró hacia arriba para verlo sonriendo ampliamente. Los guerreros detrás de él trataron infructuosamente de ocultar su diversión y Petronella se dio cuenta de que Horus estaba jugando con ella. Se obligó a devolver la sonrisa, enmascarando su molestia con informalidad, y dijo. Gracias. Lo haré. Así que quieres ser mi documentalista, ¿verdad? Le preguntó Horus. Si se me permite cumplir con esa función, sí. ¿Por qué? De todas las preguntas que había anticipado, ella no había esperado que le lanzara una pregunta tan simple tan abiertamente. Siento que esta es mi vocación, mi señor comenzó es mi destino como heredero de la casa Carpinus documentar grandes maravillas, y capturar la gloria de esta guerra, el heroísmo, el peligro, la violencia y la furia de la batalla. ¿Deseo? ¿Alguna vez has visto una batalla, niña? Preguntó Horus de repente. Bueno, no. No como tal, dijo ella, sus mejillas ruborizadas de indignación por el término niña. Me imaginaba que no, dijo Horus como aquellos que no han hecho nunca un disparo ni oído los gritos y gemidos de los moribundos que claman en voz alta por sangre, venganza y desolación. ¿Es eso lo que deseas? ¿Es esa tu vocación? Si eso es la guerra, entonces sí, dijo, dispuesta a no dejarse intimidar ante su comportamiento grosero. Quiero verlo todo. Verlo todo y registrar la gloria de Horus para las generaciones futuras. La gloria de Horus, repitió el señor de la guerra, obviamente disfrutando de la frase. Él la inmovilizó con su mirada y dijo. Hay muchas rememoradores en mi flota, señorita Vivar. Dígame por qué tengo que darle este honor. Nerviosa por su franqueza una vez más, buscó palabras para responderle, y el señor de la guerra se rió entre dientes por su torpeza. Su irritación salió a la superficie otra vez y antes de que pudiera evitarlo dijo. Porque nadie más entre el grupejo de rememoradores que ha logrado acumular puede hacer un trabajo tan bueno como que yo quiero. Yo le inmortalizaría, pero si usted piensa que puede intimidarme con su mala educación y su ponderosa actitud, entonces puede irse al infierno? Señor. Un silencio ensordecedor descendió sobre ellos. Entonces Horus rió estruendosamente y ella supo que, con un estallido de ira había destruido sus posibilidades de poder cumplir con la tarea que se había asignado. Me gustas, Petronella Vivar de la casa Carpinus, dijo lo harás. Su boca se abrió y su corazón se agitó en su pecho. En verdad, preguntó, temerosa de que el señor de la guerra estuviera jugando con ella de nuevo. En verdad, estuvo de acuerdo Horus. Pero pensé. Escucha, niña, por lo general formo mi opinión acerca de una persona dentro de los diez segundos de conocerla y muy rara vez cambia. En el momento en que entraste, vi un luchador en ti. Hay algo de lobo en ti, niña y eso me gusta. ¿Sólo una cosa? Sí, la próxima vez no tan formal, sonrió. Somos una nave de guerra, no los salones de América. Ahora me temo que debo disculparme, ya que tengo que encabezar el aterrizaje en Darwin para un consejo de guerra. Y con eso, había sido nombrada. Todavía le sorprendía lo fácil que había sido, a pesar de que significaba que la mayoría de los vestidos formales que había traído ahora parecían totalmente inapropiados, obligándola a vestirse con vestidos insoportablemente prosaicos, más apropiados en las casas de caridad de las torres de Giptus. Las damas de la sociedad no la reconocerían ahora. Sonrió al recordarlo mientras sus dedos llegaban al final del escritorio y tomaban un antiguo tomo encuadernado en una piel agrietada, con desvaídas letras doradas. Abrió el libro y descuidadamente pasó un par de páginas, deteniéndose en un diagrama astrológico complejo con las órbitas de los planetas y sus conjunciones, debajo del cual estaba la imagen de una bestia mítica, parte hombre, parte caballo. —Mi padre me dio eso —dijo una voz poderosa detrás de ella. Se volvió con aire de culpabilidad, retirando su mano del libro. Horus estaba detrás de ella, su forma maciza revestida con la armadura de batalla. Como siempre, su presencia era casi abrumadora, intimidante física y masculinamente, y la idea de compartir una habitación con semejante muestra de masculinidad en ausencia de un acompañante le daba un dejo de culpabilidad delicioso. —Lo siento —dijo ella— eso fue descortés de mi parte. Horus agitó la mano. —No te preocupes —dijo— si hubiera algo que yo no deseara que veas no lo habría dejado fuera. Con pasmosa tranquilidad, recogió el libro y la metió en los estantes de encima de su cama. Ella sintió una gran tensión en él y, aunque exteriormente parecía calmado, su corazón se aceleró al sentir su ira furiosa. Burbujeaba bajo su piel como el fuego de un volcán inactivo, a punto de desatar su furia terrible. Antes de que pudiera decir nada en respuesta, dijo. —Me temo que no puedo sentarme y hablar con usted hoy, señorita Vivar. Han surgido asuntos en la luna de Davin que requieren mi atención inmediata. Ella trató de ocultar su decepción, diciendo. —No importa, podemos volver a programar una reunión para cuando tenga más tiempo. —Él serío con un sonido áspero y, ella pensó, demasiado triste para ser convincente. Eso puede ser por un largo tiempo, advirtió. —Yo no soy alguien que se dé por vencido fácilmente, advirtió. —Puedo esperar. Horus consideró sus palabras por un momento y luego sacudió la cabeza. —No, eso no será necesario, dijo con una sonrisa. Usted dijo que quería ver la guerra. Ella asintió con entusiasmo y él dijo. —Entonces me acompañará a la cubierta de embarco y le voy a mostrar cómo los astartés se preparan para la guerra. Capítulo 5. Nuestra gente. Un líder. Punta de lanza. El puente de la espíritu vengativo bullía de actividad, el transporte de tropas y máquinas de guerra desde la superficie de Davin desde su órbita se había completado y ahora se elaboraban los planes para el exterminio de las fuerzas rebeldes de Eungantemba. —Exterminio. Esa fue la palabra que usaron, ni sometimiento, ni pacificación, exterminio. Y la legión estaba más que lista para llevar a cabo esa tarea. Elegante y letales las naves de guerra se alejaron de la superficie de Davin bajo la atenta mirada del maestro de la flota, Boas con Menús. Trasladar semejante flota en formación tan siquiera a una corta distancia no era una empresa sencilla, pero los capitanes de las naves designados por él conocían su oficio y la retirada de Davin se llevó a cabo con la precisión de un cirujano empuñando un bisturi. No toda la flota abandonó la órbita de Davin, pero si suficientes siguieron el curso de la espíritu vengativo para asegurarse de que nada sería capaz de enfrentarse a la punta de lanza Astartes. El viaje fue afortunadamente muy corto, la luna de Davin era una mancha amarilla, sucia, a causa del reflejo del halo de luz del sol rojo lejano. Para Boas con Menús su destino parecía una pústula horrible, hinchada contra el cielo. Una febril actividad llenaba la cubierta de embarque. Instaladores, marineros de cubierta y adeptos Mechanicum realizaban los últimos controles a las Stormbirds, minutos antes del vuelo. El humo de los motores y efectos de luces estroboscópicas llenaban la cubierta de enormes dimensiones, con un pálido resplandor industrial. Las escotillas se cerraron de golpe, los pernos fueron retirados de las ojivas, y las líneas de combustible se desconectaron al rugir de los motores. Seis de las volantes monstruosidades voladoras se aposentaban al final de sus rieles de lanzamiento, las grúas descolgaban las últimas cargas de artillería, mientras que los servidores de artillería calibraban los cañones que colgaban debajo de la cabina. Los capitanes y los guerreros elegidos para integrar la punta de lanza del señor de la guerra siguieron al personal de tierra alrededor de las Stormbirds, controlando y volviendo a inspeccionar sus máquinas. Sus vidas pronto dependerían de estas naves y nadie quería terminar muerto gracias a algo tan trivial como una falla mecánica. El Murnival, Luxedire, Nerovipus y Berulanmoy, junto a los escuadrones especializados de sus compañías, viajarían a la luna de Davin para luchar una vez más en nombre del imperio. Loken estaba listo. Su mente estaba llena de nuevos y perturbadores pensamientos, pero él los hizo a un lado en preparación para la lucha que se avecinaba. La duda y la incertidumbre nublaban la mente y un astartes no podía permitirse ninguna de ellas. Por el trono, estoy listo para esto, dijo Torgadon, disfrutando claramente de la perspectiva de la batalla. Loken asintió con la cabeza. Algo todavía se sentía terriblemente mal en él, pero también deseaba la pureza de combate real, la oportunidad de probar sus habilidades contra un oponente vivo. Aunque, si su inteligencia era correcta, a lo único que tendrían que hacer frente eran tal vez 10.000 soldados del ejército rebelde. No era un número de adversarios suficientes para competir ni con la cuarta parte de esta fuerza de astartes. El señor de la guerra, sin embargo, había exigido la total destrucción de las fuerzas de Temba y cinco compañías de astartes, un destacamento de genizaros bizantinos de Barbarus y un grupo de batalla de titanes de la legio mortis desatarían su furia ardiente. El prínceps Esautuanet había desplegado al mismísimo 10 Irae. No había visto una reunión de fuerzas así desde Ulanor, dijo Torgadon. Los rebeldes ya pueden darles por muertos. ¿Rebeldes? ¿Quién hubiera pensado que escucharía una palabra semejante? ¿Enemigos sí, pero rebeldes? Nunca. El pensamiento agrió su anticipación de la batalla mientras se abrían camino hacia donde Aximan y Abaddon comprobaban el inventario de armas de su Stormbert, discutiendo sobre cuáles serían las municiones más adecuadas para la misión. Te digo que los proyectiles subsónicos son mejores, repetía Aximan. Y si tienen armas como las de aquellos bastardos interexianos, replicó Abaddon. Entonces usaremos los proyectiles de masa reactiva. Díselo, Loken. Abaddon se volvió hacia Loken y Torgadon, saludando con un cabeceo lacónico. Aximan tiene razón, afirmó Loken. Los proyectiles supersónicos atraviesan limpiamente a un hombre, los otros se aplanarán al abrirse paso por el cuerpo, creando una herida de salida mortal. Podrías atravesar a un objetivo con tres de esos y aún permanecería en pie. Ezequiel prefiere esos proyectiles porque los últimos combates han sido contra guerreros armados, dijo Aximan. Pero yo le digo que esta batalla se luchará contra los hombres no más blindados que nuestros soldados del ejército. Seamos sinceros, y o disimuladamente Torgadon Ezequiel prefiere cualquier cosa que pueda destruir a un enemigo. Voy a acabar contigo, Tariq, dijo Abaddon. Su aspecto sombrío finalmente desembocó en una sonrisa. El cabello del primer capitán estaba recogido hacia la parte posterior del cuero cabelludo, listo para ponerse el casco, y Loken podía ver que él también estaba esperando ansioso la llegada derramamiento de sangre. ¿No les molesta algo? Preguntó Loken, incapaz de contenerse por más tiempo. ¿Qué? Preguntó Aximan. Esto, dijo Loken, agitando un brazo alrededor de la cubierta hacia los preparativos para la guerra que se estaban realizando a su alrededor. ¿No se dan cuenta de lo que vamos a hacer? Por supuesto que sí, Garby, gritó Abaddon. Vamos a matar a un maldito tonto que insultó al señor de la guerra. No, dijo Loken. Es más que eso, ¿no lo ves? Estas personas que vamos a matar, no son de un imperio Xenos o un retazo perdido de humanidad que no quiere ser incorporado al imperio. Son nuestros, es nuestra gente la vamos a estar matando. Son traidores, dijo Abaddon, enfatizando la última palabra sin necesidad. Eso es todo lo que hay que saber. Ellos han dado la espalda al señor de la guerra y al emperador y por esa razón perderán sus vidas. Vamos, Garby, dijo Torgaddon. Te estás preocupando por nada. ¿Seguro? ¿Qué hacemos si sucede otra vez? Los otros miembros de la Murnival se miraron con perplejidad. ¿Qué es lo que puede ocurrir de nuevo? Preguntó Aximan finalmente. ¿Y si se revela otro mundo a nuestro paso, luego otro y otro después de ese? Ahora es el ejército, ¿pero qué pasa si los rebeldes son Astartes? Lucharíamos contra ellos. Los tres se rieron y Torgaddon le respondió. Posees un fino sentido del humor, mi hermano. Sabes que nunca podría suceder. Es impensable. E indecoroso, dijo Aximando, con rostro solemne lo que sugieres puede ser considerado como traición. ¿Qué? Podría informar al señor de la guerra de esta sedición. Aximando, ¿tú sabes que yo nunca? Torgaddon fue el primero en tentarse. Oh, Garby, eres demasiado crédulo, dijo, y todos rieron incluso Aximand. ¿Puede contigo ahora? Por el trono, estás un tanto confuso últimamente. Loken forzó una sonrisa y dijo. Tienes razón. Lo siento. No lo sientas, dijo Abaddon. Mejor prepárate para matar. El primer capitán tendió la mano hacia el centro del grupo y dijo. Mata por los vivos. Mata por los muertos, dijo Aximando, poniendo la mano en la parte superior de Abaddon. Al diablo con los vivos y los muertos, dijo Torgaddon, siguiendo su ejemplo mata por el señor de la guerra. Loken sintió un gran amor por sus hermanos y asintió con la cabeza, poniendo la mano en el círculo, la cofradía de la Murnival lo llenó de orgullo y tranquilidad. Voy a matar por el señor de la guerra, prometió. La escala de todo esto se le quitó el aliento. Su propia nave contaba con tres puentes de embarque, pero eran muy pobre en comparación con esta, capaz de manejar solo naves pequeñas y lanzaleras. Ver tanto poder militar desplegado era atemorizante. Cientos de astartes los rodeaban, de pie ante sus Stormberts asignados, monstruosas ballenas con bastidores de misiles colgando debajo de cada ala y anchos cañones giratorios montados en la parte delantera. Los motores gruñeron cuando los ajustes de última hora se llevaron a cabo y cada grupo de guerreros astartes, enormes y poderosos, comenzaron los controles de armas finales. Nunca soñé que sería así, dijo Petronela, viendo como la puerta gigantesca situada al otro extremo carriles de lanzamiento retumbó al abrirse con un sonido ensordecedor en preparación para el despegue. A través del brillante campo de integridad podía ver el resplandor leproso de la luna de Davin contra de un cúmulo de estrellas, cuando los ennegrecidos deflectores de un reactor se elevaron con un silbido de sus pistones neumáticos. Esto, dijo Horus, esto no es nada. En Ulanor, 600 naves anclaron sobre el planeta de los pieles verde. Toda mi legión fue a la guerra ese día, niña. Cubrimos la tierra con nuestros soldados, más de dos millones de soldados del ejército, un centenar de titanes del Mechanicum y todos los esclavos liberados de los campos de trabajo pieles verde. Y todo dirigido por el emperador, dijo Petronela. Sí, respondió Horus todos los encabezados por el emperador. Alguna otra legión combatió en Ulanor. Iriman y Khan con sus legiones ayudaron a despejar los sistemas exteriores con ataques de distracción, pero mis guerreros ganaron el día, los mejores de los mejores arrastrándose penosamente a través de sangre y suciedad. Fui yo quien dirigió la punta de lanza Yusterin a la victoria final. Debe haber sido increíble. Lo fue, estuvo de acuerdo Horus solo a Badon y luchamos contra el señor de la guerra piel verde. Era un hijo de puta muy duro, pero yo lo fulminé y luego arrojé su cuerpo de la torre más alta. Eso fue antes de que el emperador le concediera el título de señor de la guerra, preguntó Petronela, su nemo pluma moviéndose frenéticamente tratando de mantener el ritmo de la rápida charla de Horus. Sí. ¿Y dirigió la? ¿Cómo dijo? ¿Punta de lanza? Sí, punta de lanza. Un ataque de precisión para desgarrar la garganta del enemigo y dejarlo sin líder y a ciegas. ¿Y la dirigirá de nuevo aquí? Así lo haré. ¿No es eso un poco raro? ¿Qué cosa? Que una persona de tan alto rango se sumerja en el campo de batalla. ¿Tuve esa misma Argun? Discusión con el Murnibal, dijo Horus, ignorando su mirada de confusión ante el término yo soy el señor de la guerra y ese título no es suficiente para mantenerme lejos de la batalla. Los hombres que me siguen y obedecen mis órdenes, sin dudar como lo hacen los astartés, deben ver que estoy ahí con ellos, compartiendo el peligro. ¿Cómo puede un guerrero confiar en mí cuando lo envío a la batalla si siente que todo lo que hago es firmar las órdenes, sin apreciar los peligros que deben enfrentar? Sin duda, llegará un momento en que la importancia de su rango necesariamente tiene que retirarlo del campo de batalla. Si fuera a caer, no lo haré. Pero si lo hiciera, no lo haré, repitió Horus y ella pudo sentir la fuerza de su convicción en cada sílaba. Sus ojos, siempre tan brillantes y llenos de poder se encontraron con los suyos y sintió que la luz de su fe en él se hinchaba hasta iluminar todo su cuerpo. Le creo, dijo. Dígame, ¿le gustaría conocer al Murnibal? ¿El qué? Horus sonrió. Te lo mostraré. Otro maldito rememorador, se burló a Badon, moviendo la cabeza al ver a Horus y a una mujer enfundada en un vestido verde y rojo, entrando en la cubierta de embarque. Ya es bastante malo tener una manada de ellos rondando a Loken, pero el señor de la guerra. Es una vergüenza. ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Le preguntó Loken. Así lo haré, no te preocupes, dijo a Badon. Aximam y Torgadon no dijeron nada, sabiendo cuando dejar al primer capitán con su cólera y cuando retroceder. Loken, sin embargo, era todavía relativamente nuevo en el contacto regular con a Badon y su pelea con él en su defensa de Erebus estaba todavía fresca. ¿No crees que el programa rememorador tiene algún mérito? Bah, es una pérdida de tiempo cuidar a esos niños. No decía Lehman Rush que habría que darle a todos ellos un arma. A mí me parece que hay más sensibilidad en eso que escribir poemas tontos o pintar cuadros. No se trata de poemas e imágenes, ese kill, se trata de capturar el espíritu de la época. Se trata de la historia que estamos escribiendo. No estamos aquí para escribir la historia, respondió a Badon. Estamos aquí para hacerla. Exactamente. Y ellos la escribirán. Pues ¿qué nos importa a nosotros? Tal vez no es para nosotros, dijo Loken. ¿Alguna vez pensaste en eso? Entonces, ¿para quién es? inquirió a Badon. Es para las generaciones que vendrán después de nosotros, dijo Loken. Para el imperio aún por venir. No te puedes imaginar la cantidad de información que están reuniendo los rememoradores, bibliotecas enteras con las crónicas de nuestros logros, galerías de arte y un sinnúmero de ciudades planificadas para la gloria del imperio. Dentro de miles de años, la gente mirará hacia atrás en el tiempo y nos conocerá, y comprenderán la nobleza de lo que nos propusimos hacer. La nuestra será una era de iluminación y la gente lamentará el no haber sido parte de ella. Todo lo que hemos logrado hasta ahora se celebrará y la gente recordará a los hijos de Horus como los fundadores de una nueva era de iluminación y de progreso. Piensa en ello, ese kill, la próxima vez que desestimes tan rápidamente a los rememoradores. Cruzó miradas con a Badon, desafiándolo a contradecirlo. El primer capitán lo miró a su vez y se echó a reír. Tal vez debería tener uno también. No querrán que nadie se olvide de mi nombre en el futuro, eh. Torgadon palmeó a los dos en los hombros y dijo. ¿Quién querría saber de ti, ese kill? Es a mí a quien recordarán, al héroe de la tierra de las arañas que salvó a los hijos del emperador de una muerte segura a manos de los megarácnidos. Esa es una historia digna de ser contada dos veces, eh, Garby. Loken sonrió, aliviado por la intervención de Taric. Será una gran historia, Taric. Me gustaría que tuviéramos que oírla solo dos veces. Intervino Aximande perdido la cuenta de cuántas veces escuchamos ese cuento. Puede llegar a ser tan malo como el chiste que cuentas sobre el oso. No, advirtió Loken, ya que Torgadon estaba a punto de lanzarse a una versión del chiste. Había un oso, el oso más grande que puedas imaginar, comenzó Torgadon y Griega un cazador. Los otros no le dieron la oportunidad de continuar, lanzándose sobre él con gritos y chillidos de risa. Este es el Murnival, dijo una voz potente y su juego cesó de inmediato. Loken soltó a Torgadon de una llave que le estaba haciendo y se hirguió ante el sonido de la voz del señor de la guerra. El resto de la Murnival hizo lo mismo, con aire de culpabilidad, en posición de firmes ante el comandante. La mujer de tez oscura con el pelo negro y traje de fantasía estaba a su lado y, aunque era alta para ser una mortal, solo le llegaba a los bordes inferiores de la placa pectoral. Ella los miraba confusa, sin duda preguntándose lo que acababa de ver. ¿Están sus compañías preparadas para la batalla? Preguntó Horus. Sí señor, corearon. Horus se volvió hacia la mujer y dijo. Esta es Petronella Vivar de la casa Carpinus. Ella es mi documentalista y yo, imprudentemente parece, decidí de que era hora de que conociera al Murnival. La mujer dio un paso hacia ellos y les hizo una elaborada y bastante incómoda reverencia, permaneciendo Horus un poco detrás de ella. Loken captó la diversión oculta detrás de su brusquedad y le dijo. Bueno, ¿Vas a presentarnos, señor? ¿Acaso no puede documentarte sin tener que recurrir a nosotros? No, Garbiel, sonrió Horus. No me gustaría que las crónicas de Horus los excluyera a ustedes. Muy bien, este cachorro insolente es Garbiel Loken, recientemente elevado a un puesto en el Murnival. Junto a él se encuentra Tarik Torgadon, el hombre que trata de convertir todo en una broma, pero mayormente falla. Aximand es el siguiente. Pequeño Horus le llamamos, ya que él tiene la suerte de compartir algunas de mis características más guapas. Y, por último, llegamos a ese Tiel Abaddon, el capitán de mi primera compañía. El mismo Abaddon de la torre en Ulanor preguntó Petronela, y Abaddon se embaneció ante su reconocimiento. Sí, el mismo, respondió Horus, aunque no lo creas al verlo ahora. Y esto es el Murnival. Son ellos y, a pesar de sus malditos juegos bruscos, tienen un valor inestimable para mí. Son la voz de la razón en mi oído cuando todo a mi alrededor es confusión. Son tan queridos para mí como mis hermanos primarcas y valoro sus consejos sobre todos los demás. En ellos se mezclan la cólera, la flema, la melancolía y el ansia de sangre, mezclados en la cantidad exacta que necesito para mantenerme del lado de los buenos. Así que son sus asesores. Ese término es no alcanza a describir el lugar que ocupan en mi corazón. Aprende esto, Petronela Vibar, y tu tiempo conmigo no habrá sido en vano, sin el Murnival, el puesto del señor de la guerra sería verdaderamente algo sin sentido. Horus se adelantó y sacó algo de su cinturón, algo con una larga tira de pergamino adosado a ella. Mis hijos, dijo Horus, cayendo sobre una rodilla y sosteniendo el pergamino lacrado ante el Murnival. ¿Escucharán mi juramento inmediato? Aturdidos por la magnanimidad de tal acto, nadie del Murnival se atrevía a moverse. Los otros astartés situados en la cubierta de embarque vieron lo que estaba sucediendo y un deferente silencio se esparció por toda la cámara. Incluso el ruido de fondo de la cubierta parecía disminuir a la vista increíble del señor de la guerra de rodillas delante de sus hijos escogidos. Finalmente, Loken estiró un guantelete tembloroso y tomó el sello de la mano del señor de la guerra. Miró a Torgadon y a Aximanda cal al lado de él, absolutamente pasmado por la humildad del comandante. Aximanda sintió con la cabeza y dijo. Vamos a escuchar su juramento, señor de la guerra. Y seremos testigos del mismo, agregó Abaddon, desenvainando su espada y sosteniéndola ante el señor de la guerra. Loken estiró el papel de juramento y leyó las palabras que el comandante había escrito. ¿Aceptas, Horus, tu papel en todo esto? ¿Vas a tomar su venganza a los que te desafían y se vuelven en contra de la gloria de todo lo que han ayudado a crear? ¿Juras que no dejarás con vida a los que están en contra del futuro de la humanidad y te comprometes a honrar a la Legión 16? Horus miró a los ojos de Loken y se quitó el guantelete, apretando el puño desnudo alrededor de la hoja que Abaddon le tendió. En este asunto y por esta arma, lo juro, dijo Horus, arrastrando su mano por la hoja de la espada y rasgando la carne de la palma de su mano. Loken asintió con la cabeza y entregó el sello de cera al señor de la guerra cuando se puso de pie. La sangre brotó del corte y Horus mojó el papel de juramento en el líquido rojo antes de fijar el papel juramento a su coraza y sonrió ampliamente hacia todos ellos. Gracias, hijos míos, dijo, adelantándose para abrazar a todos ellos, uno por uno. Loken sintió que su admiración por el señor de la guerra llenaba su corazón, todo el dolor por su exclusión de las deliberaciones en el camino a Davin fueron olvidados cuando él los estrechó cerca suyo. ¿Cómo podría alguna vez haber dudado de él? Ahora, tenemos una guerra que librar, mis hijos, gritó Horus. ¿Ustedes qué dicen? Lupercal, gritó Loken, dando puñetazos al aire. Los otros se le unieron y gritaron hasta que la cubierta de embarca reverbero con el ensordecedor rugido de los hijos de Horus. Lupercal. 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 Las Stormbirds se lanzaron en secuencia, la nave del señor de la guerra recorrió velozmente su carril de lanzamiento como un ave de presa. Cada Stormbird despegó a intervalos de 7 segundos hasta que las 6 fueron lanzadas. Los pilotos se mantuvieron cerca de la espíritu vengativo, esperando al resto de las embarcaciones de asalto que despegaban desde las otras cubiertas de embarque. Hasta ahora, no había ningún signo de la gloria de Terra, buque insignia de Eungantemba, o de cualquiera de los buques que habían dejado en Davin pero se tomaban todos los recaudos por si hubiera escuadrones o combatientes solitarios al acecho. Otras 12 Stormbirds de los hijos de Horus tomaron posición junto al escuadrón del señor de la guerra, así como otras dos pertenecientes a los portadores de la palabra. La formación completa de naves Astartes viro drásticamente, alterando el rumbo que les llevaría a la superficie de la luna de Davin. Los flancos poderosos, de la nave insignia del señor de la guerra se abrieron y, como enjambres de insectos luminosos, cientos de naves de desembarco del ejército se separaron de sus naves de transporte, cada uno con un centenar de hombres armados. Pero los mayores de todos, eran los módulos de aterrizaje del Mechanicum. Vastas estructuras monolíticas del tamaño de una manzana de una ciudad, asemejaban palanganas equipadas con una gran cantidad de tecnologías resistentes al calor y quemadores empotrados de desaceleración. Campos de amortiguación inercial preparados con cargas explosivas en andamiajes internos antimovimiento, estaban listos para liberarse al impacto. Inmediatamente después de los militares se pusieron en marcha fue la logística de una invasión, municiones, tanques de alimentos y de agua, transportes de combustible y una miríada de otros buques de apoyo esencial para el mantenimiento de las operaciones ofensivas. Tal fue la proliferación de naves encaminándose hacia la superficie que no se pudo hacer un seguimiento de todas ellas, ni siquiera la tripulación del puente de Boas con Nenus, y por lo tanto el pequeño bote de aterrizaje dorado que se lanzó desde la bahía civil de la espíritu vengativo pasó desapercibido. La flota de invasión se reunió en una órbita baja, vientos orbitales y gases atmosféricos, realizaban perezosos giros por debajo de los navios. Como siempre, los astartes lideraban la invasión. El descenso fue duro. Las perturbaciones atmosféricas y las tormentas sacudían los cielos y las stormbirds astartes se movían como hojas en un racán. Lo que ensintió la nave vibrar violentamente en torno a él, agradecido por el arnés de sujeción que lo sujetaba a su asiento. Su bolter estaba estivado por encima de él y no había nada que hacer sino esperar hasta que el stormbird tocara tierra y comenzara el ataque. Redujo su respiración y aclaró su mente de todas las distracciones, sintiendo una energía caliente impregnar tanto sus miembros como sus armas, preparando su metabolismo para la batalla inminente. Los guerreros de la escuadra locasta de Nero Vipus y de la Brack Spur lo rodeaban inmóviles, representando la cima de la destreza marcial de la humanidad. Él los amaba mucho y sabía que no le defraudarían. Su comportamiento en Marder y Senovia había sido ejemplar y muchos de los novatos recién habían sido ascendidos en esos sangrientos campos de batalla. Su compañía de batalla estaba testeada y segura. Garbiel, dijo Vipus en el enlace entre la armadura hay algo que debes escuchar. ¿Qué es? Preguntó Loken, detectando un tono de advertencia en la voz de su amigo. Cambia el canal 7, dijo Vipus lo he aislado de los hombres, pero creo que deberías escuchar esto. Loken cambió los canales internos, no oyendo nada excepto una mezcla de estática, ruidos y siseos. Explosiones y crepitaciones puntuaban el silbido, pero no podía oír nada más. No se oye nada. Espera. Ya verás, prometió Vipus. Loken se concentró, tratando de oír lo que Nero estaba escuchando. Y entonces lo oí griega o débil, como si viniera de algún imposible lugar lejano, era una voz gorgotenate, como húmeda. Los caminos del hombre. ¿Tonta? ¿Búsqueda? ¿Condena de todas las cosas? En la muerte y el renacimiento la humanidad vivirá para siempre. Aunque no estaba diseñado para sentir miedo, Loken, súbita y horriblemente, recordó la subida hacia las cabezas susurrantes cuando el aire se había engrosado con el silbido burlón de la cosa llamada Samus. Oh, no. Susurró Loken cuando la voz aguada, áspera, llegó de nuevo así renunció a los caminos del emperador y su lacayo el señor de la guerra por mi propia y libre voluntad. Si se atreve a venir aquí, morirá. Y en la muerte vivirá para siempre. Bendita sea la mano de Narclet. Bendito sea. Bendito sea. Loken golpeó el puño contra el perno de liberación de su asiento en la jaula y se puso de pie, balanceándose ligeramente al sentir un calambre extraño su vientre. Su cuerpo gene aumentado le permitió compensar el movimiento salvaje de la Stormverde y se dirigió con rapidez por la terraza acanalada hacia la cabina de pilotos, seguro de que no quería andar a ciegas con el mismo horror que había estado esperando por ellos en 63-19. Abrió la escotilla, donde los oficiales de vuelo y los pilotos interconectados luchaban para llevarlos a través de las nubes terremolineantes nubes amarillas de tormenta. Podía oír la misma frase, repitiéndose por los altavoces internos. ¿De dónde viene? preguntó. El oficial de vuelo más cercano se volvió y dijo. Es un box, así de simple, pero... ¿pero? Proviene del box de una nave, dijo el hombre, señalando a una onda oscilante verde en la pantalla cascada delante de él por el patrón es una de los nuestras. Y de un poderoso transmisor diseñado para la comunicación interflota. Es una transmisión box real, inquirió Loken, aliviado. No era una charla de fantasmas como la voz de odio de Samus. Parece ser, pero la unidad box de una nave de ese tamaño no debería transmitir desde algún lugar tan cercano a la superficie de un planeta. Los buques de ese tamaño no vienen hasta aquí abajo en la atmósfera. Al menos si quieren seguir volando, no lo hacen. Puede interferirla. Podemos intentarlo, pero como he dicho, es una señal de gran alcance, que podría pasar a través de nuestra interferencia con bastante rapidez. ¿Puede identificar dónde se viene? El oficial de vuelo asintió con la cabeza. Sí, no será ningún problema. Una señal tan potente deberíamos poder rastrearla desde la órbita. Entonces ¿por qué no lo hiciste? No estaba allí antes, protestó el funcionario. Solo comenzó una vez que golpeamos la ionosfera. Loken asintió con la cabeza. Interfiérala lo mejor que pueda. Y encuentre la fuente. Se volvió hacia el compartimento de la tripulación, incómodo por las extrañas similitudes entre esto y el camino hacia las cabezas susurrantes. Demasiado similar para ser accidental, pensó. Abrió un canal a los demás miembros del Murnival, recibiendo la confirmación de que la señal estaba siendo escuchada en toda la punta de lanza. No es nada, Loken se oy griega o la voz del señor de la guerra desde la Stormverda a la vanguardia de la punta de lanza propaganda. Con todo respeto, señor, eso es lo que pensamos las cabezas susurrantes. Entonces, ¿qué está sugiriendo, capitán Loken? Dar la vuelta y regresar a Davin. Que no haga caso de esta afrenta a mi honor. No, señor, contestó Loken solo que debemos tener cuidado. Cuidado, río Abaddon, su risa demoníaca se elevaba incluso sobre el box somos astartes. Otros deben tener cuidado de nosotros. El primer capitán está en lo cierto, dijo Horus. Vamos a bloquear esa señal y destruirla. Señor, eso podría ser exactamente lo que nuestros enemigos quieren que hagamos. Entonces, pronto se darán cuenta de su error, le espetó Horus, cerrando la conexión. Momentos más tarde, Loken hoy griega o las órdenes del señor de la guerra llegadas a través del box y sintió el cambio de la cubierta debajo de él cuando las Stormverts cambiaron de rumbo como una manada de aves de caza. Hizo su camino de regreso a la jaula de su asiento jaula y se sujetó otra vez, seguro de repente de que se encaminaban hacia una trampa. ¿Qué está pasando, Garby? Preguntó Vipus. Vamos a destruir esa voz, dijo Loken, repitiendo las órdenes del señor de la guerra. No es nada, solo una transmisión de box. Propaganda. Espero que solo sea eso. Yo también, pensó Loken. La Stormverde aterrizó con un duro golpe, dando tumbos cuando sus patines golpearon la tierra suave y lucharon para estabilizarse. Las restricciones del arnés se desengancharon y los guerreros de la locasta se levantaron de sus asientos de la jaula y se volvieron para recuperar su armamento cuando la rampa cayó de la parte trasera de la Stormvert. Loken condujo a sus hombres fuera del transporte, vapor caliente y humos tóxicos empañaron el aire y los motores de la Stormverde azul llenaron el aire con su ruido. Dio un paso desde metal duro de la rampa y aterrizó sobre la superficie pantanosa de la luna de Davin. Su cuerpo blindado se hundió hasta mitad de la pantorrilla, un hedor abominable se elevó de la tierra bajo los pies mojados. Los astartes de la locasta y la Brack Spur se dispersaron de la Stormvert con la eficiencia esperada, formando un perímetro y estableciendo vínculos con otros escuadrones de los hijos de Horus. El ruido de las Stormverts disminuyó a medida que sus motores se apagaban y el resplandor azul desaparecía de debajo de sus alas. Las nubes de vapor se levantaron y empezaron a dispersarse, Loken tuvo su primera visión de la luna de Davin. Desoladas colinas se extendían tan lejos como el ojo podía ver, lo cual no era muy lejano gracias a la rodadura de los bancos de niebla amarilla, baja y húmeda que reducía la visibilidad a menos de unos cientos de metros. Los hijos de Horus se estaban formando en torno a la magnífica figura del señor de la guerra, listo para salir, y los puntos de luz en el cielo amarillo anunciaban la inminente llegada de las cápsulas de desembarco del ejército. Nero, lleva a algunos hombres adelante para explorar los bordes de la niebla ordenó Loken no quiero nada se acerque a nosotros sin previo aviso. Vipus asintió con la cabeza y se dedicó a establecer las partidas de exploración mientras Loken abría un canal hacia Verulan Moy. El capitán de la decimonovena compañía le había ofrecido algunos de sus escuadrones de armas pesadas y Loken sabía que podía confiar en su pulso firme y cabeza fría. Verulan. Asegúrese de que sus devastadores estén listos y tengan buenos campos de fuego. No tendrán advertencias a través de esta niebla. De hecho, capitán Loken respondió Moy se están desplegando en estos momentos. Buen trabajo, Verulan dijo, cerrando el box y estudiando el paisaje con más detalle. Ciénagas y pantanos salpicaban el paisaje con un verde uniforme, amarronado y lodoso, con algún árbol ocasional marchito y negruzco recortada contra el cielo. Nubes de insectos zumbantes flotaban en enjambres espesos sobre las aguas negras. Loken degustó la atmósfera a través de los sentidos externos de su armadura, asqueado por el hedor de los excrementos y la carne podrida. Los sensores en el casco de su armadura lo filtraron rápidamente pero la bocanada que había tomado le dijo que la atmósfera estaba contaminada con el residuo de materia en descomposición, como si el suelo debajo de él estuviera pudriendo poco a poco. Dio unos pocos pasos desgarbados a través de los terrenos pantanosos, cada paso que hacía provocaba una onda expansiva de eructos y siseos de gases nocivos. A medida que el ruido de las Stormbirds se desvaneció, el silencio de la luna se hizo evidente. Los únicos sonidos eran el chapoteo de las astartes a través de las turberas pantanosas y el zumbido insistente de los insectos. Torgadón chapoteó hacia él con su armadura manchada de barro y lodo de los pantanos y, aunque su casco ocultaba sus rasgos, Loken podía sentir las molestias de su amigo en este lugar deprimente. Este lugar huele peor que las letrinas de Ulanor, dijo. Loken estuvo de acuerdo con él, la inspiración que había tomado antes de que su armadura le hubiera aislado de la atmósfera todavía permanecía en la parte posterior de la garganta. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Loken. Los informes no decían nada acerca de que la luna iba a ser así. ¿Qué decían? ¿No los has leído? Torgadón se encogió de hombros. Yo imaginé que vería qué tipo de lugar era una vez que aterrizara. Loken negó con la cabeza, diciendo. Nunca serás un ultramarine, Tarik. No hay peligro de eso, respondió Torgadón. Prefiero formar planes a medida que avanzo y mucho de lo planificado por Gilliman parece más almironado que tú. Pero dejando mi actitud arrogante a un costado. ¿Cómo se suponía que debía parecer este lugar según los informes? Se suponía que, climatológicamente, era similar a Davin, caliente y seco. ¿Dónde estamos ahora debería estar cubierto de bosques? Entonces, ¿qué pasó? Algo malo, dijo Loken, mirando hacia el fondo brumoso del paisaje pantanoso de la luna. Algo muy malo.